Bueno, ahí está grabando Esta es la juntada Poquito a poquito está entrando la gente Así que ahora en un ratito ya Andá preparando todo y vamos empezando Ya está grabando Así que no digamos más barbaridad Listo Pues nada, cuando quieras Cuando quieras Podés compartir la pantalla, te tengo que dar Para que compartas Me tienes que dar Al auto record, al auto multi ping No, te tengo que dar el host Eso sí, trata de no cortarte Porque si se corta hasta que no vuelva a BIM No podemos tratar de no cerrar Porque si cerrase O reiniciás o algo, se cae todo El que es host, tiene que tratar de mantenerse Sin reiniciar la máquina Porque si se le corta Claro, si se le corta, chao Tendría que haber una posibilidad de darle la posibilidad De que comparta la pantalla Sin ser el host Pero bueno Es lo único que hay Bueno, ahí te hice host Vale, pues A ver si voy a compartir Vale, ¿se ve todo? Sí, ahí se ve perfecto Sí, se ve Vale Pues esto lo minimizo Y nada, pues Vamos con el choteado 4 Vamos con el choteado 4 Que fue divertido Entre todos Sí, estuvo muy bien Espero acordarme de todos los pasos Me los he apuntado por aquí de todas formas Porque llevo un montón de pasos Sí, vamos a ver si viene un 5 después No sé si esta semana Espero que venga un 5 Pues nada Pero no sé si ahora mismo No sé si hoy Pero por ahí en estos días Con tiempo se hace un 5 Te voy a casar ¿El choteado 4 no es el Petit? No, no No, no El Petit Si después queda tiempo Lo cojo un rato Ahora de momento El choteado 4 Por ahora ¿Cómo me entero? Si acabas Te van a salir a vos Si hay gente entrando Sí, sí Los voy cogiendo De momento He cogido alguno Que ha entrado Vale Fíjate Sí, dale Adelante Creo que no hay nadie más para entrar Participante 9 No, no hay nadie Vale, pues Es un ejecutable de 32 bits Igual que los Que los otros Empaquetado con un PX 2.9 Vale, pues Como siempre Lo abro con ida Alguien sin más Puede poner a grabar Por si acaso Que falle algo Ahora que está empezando Si alguien puede ponerlo Póngalo Por si acaso Vale, yo voy a seguir Ah, bueno Ahí va a poner Ahí va a poner Sordat también Ya que justo está Gracias ¿Qué tal Sordat? Ponelo por si acaso Así de última Si llega a fallar Lo mío Porque viste No es joda Hacer todo Y después tener que Que volver a Hacerlo Que se pierda todo Así que mejor es que haya dos Dale Vale, pues una vez Abierto con ida Va a ser un Opx Pues casi que vamos Directos al Al salto Que en este caso Está aquí Y pongo un Breakpoint Y lo Y lo lanzo A ver Lo tengo que minimizar Porque si no No me sale La barra Cojo Selecciono El local De la Mil dot de bagger Y lanzo el proceso Vale Me para Aquí Pulso F8 Siempre lanzo Siempre entro En el En el entry point Porque Ida me reconoce Las Me reconoce Ya después La función Empieza a cambiar Algunas cosas Sí Y A ver Que si no No veo Y nada Hago Un Memoria Naso Una vez Hecho Para el Debugger Termino el Proceso Y cargo Los Símbolos Vale Vale Y aquí Pues busco El Main Y ya estamos En el Main Aquí viene la parte fea Aquí viene la parte fea Sí Es que tengo que ir Rediseñando la pantalla Porque si no Con la barra Del zoom No lo veo Vale Pues A ver Demand Para verlo Un poco más amigable Vale Y primero Pues hice un poco así De análisis estático Por aquí veo Que llama Al principio Es como si O sea Copia Las Las Funciones Print Fget Y Strlen Para Según Videspruez Para llamarlas Desde una función O sea Va a llamar Directamente A estos punteros No llama Directamente A la función Porque Bueno Ahora lo voy Explicando Vale Pide memoria Pide Memoria Con virtual Ayuk Y la Y que es ejecutable La memoria Memoria y ejecutable También El tipo Es ejecutable Sí Y la Bueno Y Y cambia O sea Y llama Bueno Cambia el puntero De mi función Para que apunte A esa zona De memoria Si la Si la Petición de memoria Ha sido buena Si nos ha dado memoria Pues seguimos Si no Pues sale Vale El puntero Está asignado A esa zona De memoria Pero no tiene Nada Entonces aquí Lo que hace Es copiar La función Una función Que se llama Trucho A A mi función Y Y llama Por aquí Llama A TSC Esta Esta instrucción Lo que hace es Te da como un Como un cantador De los tips De procesador Que ha habido Desde el último reset Vale Lo guarda En time1 Y barc Esto lo voy a contar Un poco por encima Lo que hace En el ejecutable Porque Dentro del Dentro del ejecutable O sea Dentro del debugger Va a incrementar Algunas variables Si luego lo ejecutamos Por ejemplo Con un script No incrementa nada Porque se Se hace muy rápido Si Tardamos en Ir ejecutando las cosas Pues se van incrementando Algunas variables Y justo toma Justo toma el tiempo Entre que entras A las funciones A myfunk Y vuelve de myfunk O sea Que lo que hagas En el medio Si perdes mucho tiempo Después Te lo vas a Pillar Claro Vale A ver La función Mytrucho Pues Según vi Pues está un poquito Un poquito rota Un poquito choteada Un poquito choteada Sí Por aquí me fijé Que utiliza El mismo Truco Más o menos Que en el último choteado Que en el choteado 3 Pero bueno Seguimos Seguimos mirándolo Por encima Vale Aquí Aquí es donde hace la comparación Del contador Si el contador Ha sido más Más alto De lo que debería Salta Aquí Me parece que es Salta por aquí Compara Primero compara Con la parte baja De lo que ha dado el contador No sé si es la parte alta O la parte baja Bueno El caso es que compara el contador Y nos sale un A Y en pantalla Incrementa Una variable En el momento La llamaré Variable 374 Por el Por el Más 374 Igual Eso se puede renombrar Esas variables Si uno quiere Le pone No pude Renombrarlo Se supone Tenés que Tenés que ir ahí Y poner U En la base Donde dice 8C Anda donde dice 8C A la base No, no, andá Primero sacá eso Y andá donde dice 999AC8C Ahí, dale doble click ahí Claro Y pone U Para que no quede así como Array Entonces ahora volvé Ahora volvé a donde estaba antes Vas a ver que ahora te va a quedar Con un nombre así Ahora lo vas a poder renombrar Ahora se le renombré Vale, vale, vale Al 9900 Le podés poner un nuevo nombre O sea, eso es porque estaba como un Array Entonces como un Array de basura Entonces no te lo dejas renombrar Pero todas las que estén así Si vos lo 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 definís Ahí le podés poner Variable tal cosa Variable tal otra Vale Es algo que he aprendido De momento lo voy a poner Variable 374 Si no me pierdo Bueno, está bien Pero voy al hecho Que se puede renombrar O sea, el problema Que tiene Ida Es que cuando algo está Como un Array Y vos querés En el medio Renombrar algo Como es un Array El Array tiene el nombre Del principio No más algo No es una estructura Para que cada campo Pueda tener su propio nombre Entonces como toma un Array Y dice Bueno, este Array Se llama Pepe Y el componente ¿Qué va a ser? Pepe1, Pepe2 Pero no pueden tener Propio nombre Como las estructuras Entonces lo que hay que hacer Es un definir Ese Array Y ponerle nombre A cada uno Como sea Y listo Sí, sí, sí Vale, perfecto Más o menos Para la siguiente ya En esta es que ya Si empiezo a renombrar Me pierdo No, no, está bien Pero es bueno saber Ves ahí que hay varios lugares Donde puede pasar lo mismo Sí, aquí Sobre todo aquí Aquí está Esta es la variable La variable La variable que luego veremos Vale, y aquí hace un montón De 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 cosillas Pide un carácter Y pasa un Un entero A una cadena Y que más vi por aquí Vale Vuelve a mirar Lo del contador Y aquí Hace una comparación Y va Chico bueno Chico mal Vale Buen chico en verde Mal chico Este Vale Pues nada Más o menos Me hice una idea Pues Voy a Atrasearlo Pongo un Breakpoint aquí Nos disponemos A atrasearlo Para aquí Este lo tenía Que haber quitado Vale Ah bueno Que lo tengo que poner Hay que ponerlo Como hardware Como hardware Una secund Vale Y lanzo Otra vez Hay que ponerlo Breakpoint como hardware En las partes Como hardware Porque si no te lo pisan Cuando se descomprime Cuando es una zona Que se descomprime Hay que usar hardware Si no al pisarlo Al descomprimirse de vuelta Te lo pisa El software PowerPoint es un CC Así que le explico A los que están viendo Sí, sí El software PowerPoint es un CC Cambia el código De lo que hay Por un CC Como viene el pack Y te vuelve a pisar Todo eso Obviamente se pierde Vale Pues Voy traceando Las tres variables Que ya Con lo que me ha dicho Ricardo Sé renombrarlas Pero vamos Yo me las apunté aquí Porque seguro Que si Ahora me pongo A renombrarlas Me pierdo Y nada La función printf Que es de f 260 25c Y 264 Vale Pues sigo para adelante Pi de memoria Que me la da NAX Me ha dado El 9D Etcétera 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 Lo muevo El puntero A mi función Un paro Me ha ido bien Y me meto Y me copio La memoria De mi trucho En función Vale Sigo Asignan las variables De rdtsc Y entro en la función Vale Estamos en la función Y como Buen choteado Esto no hay que lo entienda Vale Pues aquí Aquí Si vamos Traceando Nos pasa igual Que en el último choteado Nos lo va arreglando Se podría decir Conforme vamos avanzando Pero vamos Lo suyo es Utilizar Ida Ida Pro O sea Ida Python Y A ver Projects Y arreglarlo Vale Pues más o menos El escrita Es el mismo De todas las veces Cambiando lo que A ver Que no Con esto no lo veo Lo único Cambiando lo que busco Es el salto Y cambio El salto Más los dos Bays siguientes Que como veíamos En Ida Sería el salto A ver Vamos aquí A verlo todo A ver los otros Es el salto Que ocupa Dos Bays El 75-02 Hay shocker Que dice Que no puede entrar A ver Hay alguien Que está esperando A ver Admitir Ahí te admite Y admitir Vale Ya están admitidos Bueno Vale Pues Pues eso En el screen Lo que hago Es cambiar El salto Y los dos Bays Igual hay que saber También Como información Que se puede agregar Esta sección También Al El snapshot ¿No es cierto? O sea que uno puede Después pararlo Y hacerlo Digamos En Digamos En la data base Sin que esté corriendo O sea Puede trabajar Como trabajábamos En los otros Comentálo ¿No? El que quiere Lo puede hacer así Pero también Está bueno saber Que si uno lo agrega Lo que sigue acá Tenés que agregar La sección La tenés que agregar Marcarla como L Eso No sé si muchos lo saben O sea Ir a donde está La de los segmentos Y marcarlo como L Para que sea No lo te lo va a guardar Donde dice View O PSU View Segments Ahí Buscar el segment S 9D 0, 0, 0 Sería buscar el S 9D 0, 0, 0 A ver El 9D 0, 0, 0 Claro Y ahí viste que está la D Este Sí Está la D Hacer clic derecho ahí Y ponerle L También Cuando sea el other Cuando después salgas El snapshot del ladder Y te guardes Todas las secciones Que son ladder Esa la va a guardar también Entonces de esa forma La tenés guardada Eso es bueno saberlo Porque muchas veces Va a ocurrir Que vamos a necesitar Hacer eso Entonces ahora Por ahí no Pero más adelante Se van a chotear Peor las cosas Y hay que hacerlo Vale pues sería aquí Sería editar el segmento Ponerlo al segmento Como ha dicho Ricardo Los que uno quiere Los que uno quiere Que sea una DLL Sea lo que sea Lo único que uno quiere Analizar estáticamente Después lo pone ahí Como el ladder Y después Guarda el El take snapshot Y listo Sí Vale pues A ver Sigo por donde iba Vale pues Vamos a ejecutar el script Conecto al kernel Y ejecuto Me encuentra O sea me parchea Diez posiciones Y vale pues Ya lo tenemos parcheado Ahora lo que hago es Le doy a Create function Y En este caso Si haces lo que yo te digo Puedes seguir analizando Lo estático Ves acá Tienes que seguir acá Eso está bueno Sí bueno Sigo acá porque Más o menos Ya lo tenés Sí Y vale Le voy dando Le voy dando Ingresa tu nombre Silenciar a los que no estén Bueno Tarraga está compartiendo Y Ricardo está presentando Pero a los demás Tarraga si los puede silenciar mejor Vale Se pueden ir silenciando todos Así Nosotros lo podemos silenciar Yo no sé si Creo que lo puede hacer el anfitrión En este caso Tarraga Tienes que hacer clic en cada uno Vale Vale está Ricardo Estás tú Donde está el micrófono Simplemente silenciar Y ya está Solo está Gaby Ahora mismo Y no suena nada Vale El que no esté Cuando eso Porque si no Se mete en la comunicación Y no se sabe lo que está explicando Vale Perfecto Vale pues Me sale la La cadena Ingresa Ingresa tu nombre Llamando a la Llamando a la Función 260 Esto como ha dicho Ricardo Se puede cambiar el nombre Pero ya os digo Que voy a seguir así Porque si no Al final me lío Printf es la 260 Llama a la 260 Con ingresa tu nombre Igual si uno renombra ahí Te sale call Printf Eso está bueno Sí Seguro Pero Pero ya te digo Que Me falta un poco de práctica Vale Pues aquí La 25c Que como hemos visto Es el Fget Me pide la cadena Me llega aquí Me pide la cadena Y Pues ABC DE FG Mismo Vale Volvemos a ida Me va Sumando Uno a la variable 374 Que la variable 374 Si me voy a Tal y como ha dicho Antes Ricardo Si le doy a A tal lo vería Pero yo ya Miré en En el editor Esa Para no No morirme Porque no había forma Entonces Aquí vemos que vale Como está al revés Vale 102 Ya nos he sumado antes Que no he visto Donde creo que aquí Aquí Nos ha sumado uno ya La variable En principio vale 100 O sea cuando Cuando arranca ese programa Está inicializado en 100 Aquí 101 Aquí 102 Y voy O sea que si uno No pea esa variable Lo afecta O sea esa variable Hay que tratar de no no pearla Esta reunión Tiene ahora Los minutos Vale Sí Vale O sea que esa hay que tener cuidado No no pearla Porque si no la estamos modificando Porque seguramente se va a usar Esa variable 374 Sí Sí Vale Sí como ha dicho Ricardo Como al principio O sea como en el script Solo he no peado El salto Y las dos siguientes Y esta está antes del salto O sea va sumando Antes de los saltos Como vemos aquí Los no están después Vale Esta variable También es Es lo que hemos entrado 99 Ve aquí La trata como Como un puntero En la variable Que hemos entrado Como nombre Vale Entraste Tal No la muestra Por aquí debe de estar Entraste Vale Y sigo para adelante Suma otro a 1 Suma A 7, 4, 1 Vale Y me pide el serial De la misma forma que antes Y suma otro Esto lo tengo por aquí Para después O sea Al final de este bucle Vale 108 Pero Seguimos A ver Vuelvo a pedir Aquí estoy pidiendo El serial Como siempre 98 98 98 98 Vale Y sigo Entraste tal Y sigue sumando A la variable 374 Entraste Y sigue sumando A la variable 374 Vale Aquí llama A 264 Que 264 Es la función strlen Vale Con lo cual Me comprueba Que Que tiene más de 6 caracteres Si tiene más de 6 caracteres Seguimos por el lado bueno Vale Aquí Hace lo mismo Pero con la Con el serial Que la 180 Creo que lo he apuntado Por aquí A 180 Ya no me acuerdo Ni de lo que era Esto El problema De Debe ser el serial Si pones el mouse encima Si pones el mouse encima Tiene que verse Si Ah Lo que pasa Que también está roto Tienes que hacer lo mismo Si Está roto Pero Si nos vamos En el Esa decima No es el serial Es el serial Igual se puede arreglar Hacés lo mismo que antes Pones ahí Yo para no romper Pero haces así lo mismo Apretar la U Y se va a arreglar también O sea El problema Cuando se lo mete Todo como array Te digo Así se puede arreglar Ya para la siguiente Me voy viendo este video Y voy renombrándolas Claro O sea vos ahí Tenés que hacer U Y después cuando Ir a hacer ahí U en 99 V8 No sé Y una vez que te quede La dirección justa Apretás la A Para quitarme la string A partir de ahí A ver Ya Si Pero ya me he perdido No no Está bien Yo te digo Como se hace Volví al EIP Para volver a donde estabas Tenés que Donde está EIP Haces clic en EIP Así ves donde estabas No registras Clic en EIP Claro EIP Haces clic en la flechita En la flechita del costado Ah Vale Entonces Ahí estabas Vale pero Roto Bueno por eso Pero ahí estaba Porque ha roto Ah porque no se terminó No Si estaba arreglado A ver Volvemos aquí Y vuelvo a ejecutar el script Es raro Nada Tengo que salir Ah si Porque yo Yo siempre Por eso hago Aconsejo siempre Guardar un snapshot Y hacer todas esas cosas Para que uno pueda Volver a intentar Pero bueno No hay problema A veces pasa Vale volvemos Bueno yo pues en zona Voy a tener que haber puesto El PowerPoint Después Vale F7 Vale Estoy aquí otra vez Eh Rulgens Ida Esto cierro Todas las ventanas Esto también Es esta Esta Vale Vale Proseguimos Eh Ricardo Cuando hago un Un snapshot O un Si un Este Este Después No me vuelve Al O sea no me vuelve Al debugger Me vuelve a A Ida Sin Sin debugger No Si Eso es así Si Si te queda ahí En el En el En el En el En el Loader Se llama En el Loader Si si No No me No me No me vuelve Justo en la Yo creía que me volvía Me hacía un Me volvía justo donde estaba Y no No es así Pero vamos Será normal Que Pero todavía Vos no hiciste un snapshot De esta De esta parte De la parte Esta si Pero me refiero De la parte De que se aloca Esa no hiciste Un snapshot Un snapshot Solamente de este De la parte De la parte inicial Por eso Entonces eso puede cambiar El otro puede cambiar De dirección Digamos El virtual log Va a cambiar de dirección Luego me iré repasando Todo esto Me falta Mucho rodaje en ida Bueno Poco a poco Vale Aquí me pide el serial 98 98 98 Y sigo para adelante Vale Entraste tal Me comprueba La longitud del nombre Me comprueba La longitud del serial Y vale Aquí empieza a hacer las Sigue sumando Vale Suma Aquí Por aquí ya Esta función O sea Esta variable Vale Vale 108 A partir de aquí Ya para Para lo que es la historia Que va a hacer ahora No suma más Vale Pues Seguimos A ver Multiplica Edx por Eax 5 O sea Multiplica Edx por 5 Lo guarda en Eax Y aquí Como este es La variable Nombre La posición 5 Del nombre Me la meten Eax Vale Eso me lo he ido apuntando Aquí La posición 5 Del nombre Me la meten Eax Que en este caso Será un 46 Que si Edx vale 46 Vale Seguimos Esto sería Multiplicar O sea Sería la posición 1 Me parece Si La edx Edx vale 1 Me mira la posición 1 Que sería 0 Ya va leyendo De a cada carácter El 5 El 1 Algunos así sueltos No todos Sí Vale Pues Tenemos el 42 El 42 En algo me he equivocado Aquí Pero bueno Tenemos el carácter 42 La posición 2 A ver F8 Los suma Aquí O sea Los Suma El 108 Con fx Lo que tenemos En fx O sea Sumaría Es que estoy En el que no es Aquí me he liado Vale Estoy aquí La posición 1 Del nombre Que era un 42 La suma Aquí Con el val 374 Que era un 108 Y seguimos Y suma Eax Con fx O sea Al final Llevamos por aquí Ha hecho todo esto Sumar fx Y la variable 374 Vale Seguimos Esta variable Creo que es La que La que hemos renombrado Antes Ricardo Porque Vamos en 190 Esta variable Si no me equivoco Sí Esta es la La variable 378 Que no No Ricardo No lo coge De dentro Lo hace aquí No sé por qué Vale Vale 50 Sumamos también Este 50 Vale Es una variable Suelta Que tiene ahí Sí Es Bueno La utiliza Bastante después Total Que Al Vamos Otra petición Hay otra petición Dice Sí A ver Admitir Vale Total Que la suma La tenemos En eax En eax La metemos En la variable Esta Que hemos dicho Que es 378 O sea Una de las variables Que tenemos por ahí Vale 1 es 0 Vale Y sumamos otro A la variable 374 Y seguimos Para adelante Y por lo visto Esta función Acaba Aquí Vale Hemos salido De la función Total A la salida De la función A ver Estaba por aquí La variable 378 Vale 1 es 0 Y La variable 374 Vale 109 Que la vamos a utilizar Ahora después Y eax Vale 1 Y aquí Devuelve 1 Es lo que devuelve La función Vale Hacemos otra petición A saber los tips Que llevamos Y seguimos Ya llevamos Lento así A mano Si si Ya llevo unos cuantos Vale Sigo para adelante Aquí Me comprueba lo mismo Me comprueba Que no me he pasado De tiempo Aquí me he pasado Pues Bastante Por lo tanto Me va a Me va a entrar En el bucle Bueno Hacerlo saltear eso Para que no afecte Tenés que agarrar Donde está Llegaste ahí Ya estás ejecutando Si si Estoy aquí Bueno pero puedes saltearlo Para que no le sume O sea No 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 hay problema Si la cuenta La voy haciendo No hay problema Después le restas 100 Eh Sumo 100 O sea que Si lo haces más lento Tienes 100 más Ahí Tienes 100 más Vale Compara otra vez Aquí no me acuerdo Vale Y vamos al siguiente bucle A la siguiente operación Cojo NDX La posición 3 Y lo cojo De la misma variable Que antes Que en nombre Cojo la posición 3 Que me lo he apuntado Por aquí A ver Esto si que es aquí Cojo la posición 3 Que es un 44 Ahora Multiplico 1 por 2 Sería 2 Y cojo la posición 2 Vale La posición 2 Que es un 43 Lo tenemos en DDX Vale Sumo EDX A la variable 374 Que si nos fijamos A la salida de la función Valía A ver Admitir A la salida de la función Valía 109 Pero como le hemos sumado 100 Vale 209 Vale Seguimos Meto en EAX EAX por 2 Más EDX Vamos Vamos por aquí Creo que vamos Por aquí Hemos hecho todo esto Y le sumo Esta variable Que Que es la variable 374 O sea 378 Que es la La salida de la función anterior De la función trucho Que es 1 de 0 Vale Si no me equivoco Vale Y pide un carácter No sé No sé muy bien Este carácter No lo utiliza Pero pide un carácter No Me parece que Ese sabes para qué es Eso es para hacer perder tiempo Si No Ya llevo perdido Pero cuando vos Cuando uno lo hace a mano Y tiene esa pausa Es como una pausa Entonces si vos venís Medio jugado con el tiempo Eso te hace perder un poco de tiempo Ahora ya Y caes en Ay, ay, ay Ahora ya Ya estamos Ya he caído Varias veces Vale Y aquí Ejecuto Un poco más abajo Ejecuto La O sea Alguna llamada I2A Ese que es Convertir en string Lo que hay en En la variable Sería la variable 378 Si no me equivoco En esta variable Ya tengo un montón De 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 Decimar abierto Eso Eso cuando terminemos Te voy a enseñar Cómo se hace Para que quede bien Porque ahora terminalo Pero después no lo cerres Así volvemos para atrás Y te muestro cómo se va Renombrando Una vez que ya lo termines Vale Voy a tener que hacer eso Porque si el Ida Tiene la posibilidad De mostrarte todo bien Es bueno aprender Sí Vale Pues Aquí vemos Que la Variable Esa Esta que hemos Renombrado antes La variable 468 Que según mis cuentas Tenía que ver El 4B4 Vale 4B4 Vale Vamos bien Y Sigo ejecutando Y después del Cal A I2AS En esta variable Debe de haber 4B4 Te lo cambio Te lo cambio Vale 3462 34 Que como vemos aquí en ACI Es 4B4 Me lo ha transformado A un stream Vale Pues sigo para adelante A ver Vuelve a hacer La historia Del Del temporizador Me sale el Ay 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 Eso que ya estamos Con 200 encima Y me suma Otro 200 Pero este no lo utiliza Prácticamente para nada Este no influye Vale Y aquí Compara las dos cadenas Vale Como Una La nuestra No era buena La otra sí Vale Para ver las cadenas Hagámoslo Total ya llega hasta ahí Hacé doble clic En 9998 No sé La de arriba Y apretá Vale Para que Y volvé de vuelta Volvé a donde estábamos Vale Vuelvo a donde estábamos Y hace Cuando te muestra el número Ahora hace doble clic ahí Y apretá La ¿Cuál era la de ASCII? La string ASCII Apretá doble clic ahí Y ahí era Para convertir en ASCII La A era Sí, ¿no? Sí, A Con eso ya tenés la string Y lo mismo hace con la otra Entonces desde ahí Vas a ver las strings Poniendo por encima El mouse en la de arriba Ya vas a ver Fíjate que la de arriba Al poner el mouse encima Ya se ve Sí, ya me dice Ya me dice Y lo mismo hace con la otra Así ya la ves bien Que se compara Hacé doble clic Esta A directamente A la A directamente 4B4 Entonces ahí ya tenés bien Qué es lo que se compara Aquí Hay un problema Hay otra trampa de Ricardo ¿Quién es el maldito es? Sí Aquí esta cadena Como vemos Se acaba en 0A Nuestro serial Siempre que lo metamos Con FGET Al dar la intro Nos va a meter Un retorno de carro Un 0A Un intro Vale La cadena que tenemos No tiene retorno de carro Acaba en un carácter nulo 0 Vale Pues Cuando entremos aquí Pongamos lo que pongamos Siempre nos va Pero qué tipo maldito Nos va a dar como malo Vale Vale Pues Aquí ya Pensé Vale Pues Se supone que Que lo A ver Ya me estoy perdiendo Lo primero que pensé Fue parchearlo Vale Pues Me cogí Esto lo voy a hacer un poco rápido Me cogí el El X64 de BG Habrí choteado Me voy al final 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 Aquí Y digo Vale Pues antes del pop-up Después No voy a saber Porque como Cada vez me lo va a cargar En una dirección de memoria distinta Después no voy a saber Dónde Dónde Tengo que Que parchear O sea Vale Me he ido un poco para adelante Lo que pienso parchear Es Lo que quiero parchear Es El largo El largo Que pide el FGET El FGET Joder Ya no sé ni Ah bueno Es que está en la otra En la otra función Debería pedirlo aquí ¿No? Vale Es que estoy fuera Vale Estoy fuera Lo que Cuando hago un FGET Uno de los parámetros Que le metemos Es el largo Que queremos de la cadena Vale Si nos pasamos nosotros Escribiendo un largo Superior al Al que Al que ya nos pide Ella nos corta Y ya no nos mete el 0A Nos metería hasta donde llega la cadena Entonces Si yo le meto Un 4 O sea Es lo que queremos meterle Es 4B4 Si yo le meto Un 4 En vez de un Un 20 Me parece que tenía al principio Es que si me voy de aquí Ya me pierdo Otra vez O no Si me meto en la función Lo mismo me la coge No, no me la coge ya Vale Si Acortamos el FGET Para que me pida solo 4 caracteres Me lo va a coger Vale Miré en que offset Estaba la S20 Que pide Joder Me gustaría Mostrarlo Pero es que tengo que hacer Todo el proceso otra vez Vale Pues el offset Era 0A Eso ahora lo explico Vale Y aquí digo pues En algún sitio Antes de la función Me tiene que Que quedar El segmento Con el que estoy trabajando Para Para que no me Para que no me la líe Al hacer la Al pedir O sea Con la Con el Joder A ver si me explico A la hora de A la hora de De hacerlo en memoria Como cada vez Me lo va a poner En una dirección de memoria Si parcheo En una dirección de memoria Que no es Me la va a liar Vale Pues Me puse aquí Antes del posa Porque después del posa Ya claro No van a estar Lo ejecuto hasta aquí Y me di cuenta De que en ESI Por ejemplo Está el 981 Que es donde va a saltar Ahora A nuestro Donde está nuestro código Digamos Vale 981 Más El offset De donde quiero parchear Sería el AA O sea Sería la dirección Del 20 Que quiero cambiar Por un 4 Vale Pues voy un poco rápido Pues con lo que parcheé Fue con esto O sea Meto En ESI Más AA Un 4 Y hago todo lo demás Que estaba El popa El lea Push Todo lo demás Que hay aquí Que lo podemos ver aquí Lo meto Después de la instrucción Vale Vale La forma de hacerlo Lo hice primero Con X64 Y después Pues con Con un Con una escrita En Python Me voy al Choteado Lo pego aquí Lo edito Y bueno Abro el choteado Bueno Esto es para Para sacar la posición O sea El nombre del Del fichero La Dentro de los De mi Sistema de ficheros Lo abro Como 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 binario Y Lo leo W Está Toda la porra De vice Que voy a Que voy a A parchear Todos los que antes Hemos visto El Mus El pop El tar Pues lo pasamos A esa decimal Y lo metemos aquí Vale Leo Hasta la posición Eh Hasta esa posición Dentro del fichero Hasta ese offset Vale Meto mi parche Y meto lo que hay después Siempre Esto A base de De porrazos Pues me fui dando cuenta Siempre el fichero Tiene que tener La misma longitud A la hora de parchear Vale Lo guardo Y Y funcionando Vale Pues nada Vamos a Eh Vale Pues vamos a ejecutarlo Se supone que si daba errores Tenía que salir Y tal Pero bueno Nos lo creemos Que funciona Vale Pues aquí Lo abrimos Vamos a ver Que nos lo ha parcheado Bien Nos vamos al final Vale Eh Antes del pop up Nos ha metido el mode De un 4 A esa posición De memoria Y todo lo demás Nos lo ha dejado igual Vale Vale Pues vamos a probarlo Tenemos Shoteado 4 crack Este Como vemos Funciona No es poco F D A B C D E F F G Vale Y nuestro serial Tenía que ser El 4B4 4B4 Vale Y no funciona Aún con el Ayayay Porque vos ya le consideraste Aún con el Ayayay Porque vos ya le consideraste Eso Eso vale Muy bien Bravo Y tenés que considerar Que si lo haces rápido Si lo haces todo con un script Tenés que sacarle esos 200 Eso lo voy a hacer Lo vamos a hacer ahora Vale Si vemos A ver esto Si Si vemos En el En el normal Si metemos lo mismo F G Metemos el 4B4 Y nos dice que Que no hay Porque no Porque no hemos parcheado Vale Ahora Esto Más o menos Me quedaron un poco Me dieron la idea Feliz Ricardo Y BlackTiger Hacer un Keygen Y aquí Hago lo mismo O sea Para usarlo en el que no está parcheado Para usarlo Para usarlo en el que no está parcheado Aquí si nos fijamos Voy a llamar Con la Con el Con el Subproces Al que no está parcheado Vale Pues hago toda la historia De las variables En variable 378 Meto Lo que hace en variable 378 O sea En la función Y en serial Es el serial final Pues Tal Pero aquí No sumo 100 Porque esto va a ir muy rápido Entonces no sumo 100 Vale ¿Dónde está El problema Del no parcheado? En que La cadena tiene que tener Un carácter nulo Al final Para que La cadena de comparación O sea La función de comparación No nos No nos No nos diga que no es O sea Encuentra el carácter nulo Y Y nos va a funcionar Claro Porque cuando es string Cuando se compara en string Busca hasta el cero Y si hay un cero Claro Busca el carácter No toma el cero A Muy buena idea Que se le ocurra Llegaría hasta aquí A mí ni se me Ni se me había ocurrido Sí, sí Pues Una máquina La verdad es que Esto vale también Para el otro Para el oculto Hace algo parecido Vale Subproces Solo admite Un Una Una entrada Se podría decir O sea Subproces Acepta Una entrada Por el Por el STDI Y cierra Ese pipe Entonces Yo cojo Le meto el nombre Como hay un cero A Va a cogerlo El primer FGET Y Seguido Le meto El Seriar Vale Pues vamos a probarlo Rápido Sí, 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 sí Rápido No, rápido Acá no, rápido Que no tire el Ay, ay, ay Sí, sí, sí Acá no hay apuro Estamos todos entre amigos Python No te estoy apurando a vos No, no, no me apuro Porque Oye No estoy No estoy nervioso Pero Pero vamos No, te estoy diciendo Rápido Rápido Que no tire el Ay, ay, ay Me refiero a eso Vale, pues me dice Que introduzca un nombre Pues vamos a poner Pepito Grillo Y el Serial Serial 477 Y buen chico Felicitaciones Y felicitaciones A Black Tiger Que se le ocurrió Sí, sí, sí Mostrame de buena calidad A ver si lo tenés abierto O sea que estamos Miremos eso Que quedó ahí Muy buena exposición Fijate los lugares Donde tenés las funciones Gracias Que printes Y todo eso Cuando entraste En la función Lo tengo aquí Aquí Bueno No, pero Claro, bueno Pero cuando entras En la función En la función que tenías Para atrás Tenés que ir para No, tenés que ir para atrás Con la flechita para atrás Porque vos Andá con la flechita para atrás Hasta que vuelvas a la función Que es donde estaban las cosas Esto se puede hacer Gracias Otro truco Ahí tenés algo ¿Qué era 99? Vamos viendo Ese 99B004A Se podía renombrar Esa era Ponele variable La que vos le pusiste Variable 3 No sé Val 378 Vamos renombrando eso Me dejará Bueno, vamos a probar Si me deja Si no hay que hacer Lo que me has dicho Vale Esta sí Porque ya estaba Ya está un definido Sí, esta ya estaba Ahí ya tenemos Seguí para atrás O sea, para atrás No está ejecutando Para atrás Simplemente estamos mirando Esa Ahora anda ahí A ver qué hay Dale doble clic Este es el nombre Ah, no Ya tiene el nombre Ese es el nombre así Esta no hay forma De renombrarla Digamos Ricardo Porque eso Está tomando EDX más eso O sea Esta es una dirección Es una dirección Y tienes que ir Esa dirección Y aquí A ver Pone A ver que hace clic Derecho Hace clic Derecho Manual A ver dónde dice Manual Arriba ahí En el medio Manual Por el medio Aquí manual Sí Borra todo lo que dice A ver Borra todo y pone vacío A ver cómo era original El nombre Borra y que dejá vacío ¿Borra todo? Ok Sí, pone ok Ah, igual No, no hace nada Raro Entonces debe ser Esa tiene que ser la string Lo que pasa es que Ahora debe estar vacío Este es el nombre Claro, eso es lo que pasa Que debe estar vacío Ya se debe haber cerrado Que se llama vacío Por eso que no está Si no pasa por encima Debe estar Tendría que estar el nombre Pero ahora No está porque ya está Ya está vacío Ah, no, ¿sabes por qué es eso? Porque EDX Claro ¿Sabes qué pasa? Pará EDX Mirá cuánto vale EDX EDX tiene un valor grande Entonces EDX más eso Te tira fuera de la string O sea, eso tiene que ser Un 3, un 2 Fijate que ahí arriba Vos lo que estás Sí, EDX aquí es un 3 Claro Entonces vos lo que tenés que hacer Es ir a esa dirección sola La de 99 B9 Es a copiarla Porque si no te lleva A la suma de los dos Como EDX es muy grande Te tira fuera Porque está en otro valor A ver Tenés que copiar Copiar la dirección 99 Me equivoco entre Entre X64 0X 29 Ah, sí Es 0X 99 B9 B9 88 88 Ok Y ahí pone la A Aquí está mi cadena Aquí pongo la A Lo que pasa es que ahí Te está mostrando afuera Porque él lo que hace Es resolver el paréntesis Y como estamos yendo para atrás Y EDX vale otra cosa No es lo que En ese momento Te hubiera mostrado El carácter que era Cuando ibas traceando ahí Pero ahora no te lo muestra Porque EDX está valiendo Cualquier cosa Si EDX valiera 3 Vos tenés que hacer algo Más acá, no No, no, no Cambiarlo a 3 EDX Cambiarlo, poné EDX Ahí Donde está EDX El registro No, en el registro Ahí Clic derecho Y poné ED3 0X O 3 Puede ser el valor Que tendría que tener Y ahora pasa de vuelta Más por arriba Entonces ahí te va Ahí te va a mostrar Aquí Aquí sí que me la muestra Vale, 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 vale Listo Vale Y si querés el carácter Si querés el carácter exacto Que está mostrando Hacé doble clic de vuelta Y ahí sí lo tenés que indefinir Hacé doble clic ahí Y lo indefinís Porque si no te muestres Como es una string Es un array Poné la U Y para que sean Todos carácter Vais suelto Y volvés Y cuando pongas el mouse encima Volvés a donde estaba La instrucción Ahora cuando pongas el mouse encima Te va a mostrar cuál es Es el 44 El 44 Está suelto Cuando vos lo tenés todo como array Es un array entero Pero al hacer un definido Te va a mostrar exactamente Qué vais a estar agarrando En este caso el 44 Sí, sí Esa es la forma Ahora seguí para atrás A ver con la flechita A ver A ver si hay alguna otra cosa Ya que estamos Vemos Bueno, ahí es lo mismo Esto es lo mismo Eso es lo mismo Eso es lo mismo Ya que con eso Ah, te faltan las funciones Bueno, eso es lo mismo Las funciones Las funciones Cuando eran printf Dentro del No, no Volve para ti Sería aquí Claro, cuando entrábamos en el Esas Esas funciones Esto se puede renombrar Esas se puede renombrar Claro Igual Clic derecho Rename Ponele Guión printf Ponele Para que no sea el mismo que printf O guión guión printf Entonces ya sabes que es un printf Claro Y el otro Guión guión fgués Y guión guión Entonces Sabes que tiene relación Entonces de esa forma Cada vez que lo use Lo mismo Guión guión fgués Guión guión string length Sí, bueno A ver, n Así no Así no te queda más cómodo Porque si no Tienes que estar buscando Anotando Guión guión Fgués Y guión guión String length A ver, string length Guión guión Y fijate ahora String length String length String length, sí Ya que estábamos Y fijate ahora Por ejemplo en printf Poné la X En el guión guión printf Poné X Para ver los lugares Donde la usa Ahí tenés todos los lugares Donde la usa Entonces ya Pasa a ver en algún lugar Puedes ir con doble clic Ir a alguno de esos lugares Donde la usaba Sí, sí, sí Donde la usaba Entraste Ya te muestra Esa es la parte del código esa Levantar los dos veces Que estaba ahí Y ahora la tenemos bien No la rompes Si nos metemos No la rompes Y así siempre O sea, la cuestión es ir usándolo La cuestión interactiva De LIDA Para que te lo facilite Y ahora hacemos Eso último que yo te había dicho Para que la gente lo aprenda Que es agregarlo al snapshot Esta parte O sea, en este caso es 120 Vale Nos vamos a Ya que estamos Lo hacemos Al segmento 123.000 Pero en este caso Es 123.000 Era A ver si Es el 123.000 Sí Nos vamos al 123.000 Ahí Ahora cambia Clic derecho De Ojo que esto sirve Solamente para después Hacerlo estático ¿No? Porque si después Volvés a ejecutar Te va a estar En otra dirección Es para una vez Lo ponemos en Y ahora pones el Take Memory snapshot Loader segments Y ahora Paralo Y ahora ponemos el Y ahora andate ahí A 123.000 Aquí Creo que es la G ¿No? Me pasa en ceros Y bueno Fíjate No me acuerdo Poner ok A ver Si no tiene que estar En los segmentos Ahí está Vale Sí Aquí está Ahí tenés para seguir analizando Uno puede trabajar ahí tranquilo Analizar Y ver todo parchado Como queda Y si uno Algo quiere cambiar O renombrar Lo cambia Y después tiene El disquito Para guardar En el snapshot Como ya esto pertenece Al snapshot Lo guarda ahí Con el disquito O si no Directamente Si no lo quiere guardar Cada vez que hace un cambio Cuando después se cierra Uno se guarda todo Lo que pasa Es que el problema El problema que hay A veces con esto O sea Claro Igual ya se guarda Ya está en el snapshot O sea Ahora los cambios Se guardan con el disquito Lo que a veces pasa El problema que tiene mucha gente Es que Claro Ahora vos lo podés analizar estático Y acá podemos hacer Lo que queremos estático Pero si lo volvemos a correr Esto va a estar en otra dirección Entonces esto sirve para Seguir estático Si yo quiero volver a correrlo Ya esto Se va a perder Sí Está en otra dirección Porque Nos piden Igual Igual ojo Se puede Inclusive También yo lo he hecho Que me ha pasado Que yo tenía un análisis Ya hecho estático Así de una sección Que cambiaba Y entonces ponele Que después lo vuelva a correr Y se aloca en otra dirección Podés agarrar y correr Tu análisis a esa nueva dirección Que tenías de antes Eso después lo vamos a ver En algún tutorial O sea Si vos lo tenías Por ejemplo Guardado en 123.000 Y se cargó en 90.000 Uno puede agarrar El análisis de 123.000 Y pasarlo a 90.000 Digamos Para que continúe Todo tu análisis En una nueva dirección Como estaba guardado Y volver a guardarlo ahí O sea Se puede hacer eso O sea Digamos Para que la gente vaya a saber Esto Las historias Del Virtual IOC Si que las tuve ayer En el Petite Si da tiempo después Ahora que Salga otro Bueno Ahora que haga algún otro A ver que intente Por lo menos Si no lo hicieron Que lo intente alguno A ver alguno de los otros Que estaba ¿Cuál era? Estaba el Basic 1 Que era fácil A ver alguno que lo haga Vale pues ¿Quién se mete? O el Como eso El oculto Que no lo haga todo Todo él Pobrecito Que ya hizo Bastante Y te felicito La verdad que andás muy bien Vale muchas gracias Te paso Te paso Pasame el host A ver Vamos a ver Quien es el que quiere Acá en el chat Ahora A ver Voluntarios Voluntarios Por favor Alguno Incluso si no lo solucionó No importa Lo solucionamos entre todos No es necesario Que Vale La tienes ya Ricardo Sí Ya está No es necesario Que Vaya y salga haciéndolo Si no lo hace Lo vamos haciendo entre todos El nivel básico Es muy fácil A ver Quien es el Uno que quiere Vamos Así aprenden Practican Que Hay varios para hacer Y son todos Hay fáciles El nivel uno Es un Es muy fácil O sea Pienso yo que Cualquiera lo puede hacer Eh Eh Que poco Poco valiente Vamos Alguno Juan Dale Alguno Quien quiere Desmuteense Y hablen Yo creo que El El siguiente valiente Va a ser el Tarragá No 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 Vamos Vim Vos que ya volviste a comer Y viniste rellenito Dale Dale Venga tío Pero está El nivel uno Básico Es facilísimo Es básico Es una comparación Es sencillo Pero por lo menos Que vaya Que vaya agarrando Algún otro Dale Vim Es fácil Había Softdab Jamás nos volviste a hacer algo Así en directo Así que Estaría bien También está Joé Joé También tiene Joé No le anda bien En la cámara No sé Bueno A ver Elíjase entre ustedes Lo hacemos entre todos No hay problema Claro Lo hacemos entre todos Vamos ayudando Yo no hice ninguno No pude hacerlo No a ver La cámara no hace falta Que haya cámara Simplemente compartir la pantalla Pero no importa Lo hacemos entre todos Lo vamos analizando Y lo vamos haciendo No es necesario Alguno Le doy la razón a Ricardo Porque yo he aprendido Básicamente De pegarme los golpes Y salir así Si acá estamos entre nosotros Que lo haga yo Que gracia tiene Nada Ya se sabe Ya sé cómo se hace La cuestión es que lo intentemos Entre todos Y lo hagamos Alguien que lo agarre Y lo abra Y vamos mirando Y vamos analizando Así que Denle nomás A ver ¿Quién es el próximo? Así Así le damos So Daft So Daft Al soltar Al soltar Me parece BIM Que vas a ser vos Esta vez No Dele Dele Agárrelo el fácil El fácil es fácil Es sencillo Esa es una comparación Es muy simple Lo hacemos entre todos Dale Dale SoFDAT Métele SoFDAT O BIM O el que sea Dele 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 Dale Dale Agarra el básico El básico es fácil Si no hacemos esos dos Nada más Y bueno La semana que viene Agarramos los otros Total No hay apuro Venga si hacemos Venga si hacemos este Después me lanzo ya por otro Bueno Hacé este Voz SoFDAT Y se lanza otro Tarraga Con otro Que tiene Hacete el básico El básico es fácil No tiene choteado No tiene nada No tiene ninguna Bolude Nada Es una comparación Dice Joey Que inició el Windows 7 Que solo tiene cosas De fotografía Te esperamos Joey Te esperamos No a ver Si lo va a hacer alguien Si no Pues venga Dale 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 Abrí Le voy a que hacemos Entre todos Tienes que Ah te tengo que dar la pantalla Esperá Como es esto BIM More Mejos Bueno A las ojos Si importa Hacemos esto Hacemos lo otro Y después si alcanza el tiempo Hace el otro Tarraga Y listo Y si queda alguno Queda para la semana que viene ¿Cuál es el problema? Si no necesito hacer todo Vale Ahí tenés la pantalla Vamos haciéndolo entre todos Vos no lo viste Lo vemos entre todos Y todos opinen Ahí pueden Si quieren opinar En ese momento Pongan en el chat O saquense el micrófono Y vamos opinando No es necesario Que se queden todos mudos Porque era para no hacer ruido Pero si hay que opinar A mí me parece que hay que hacer esto Me parece lo mejor ¿Puedes ver mi pantalla? Sí, sí Tienes que bajar el nivel 1 básico Vale Pues lo hacemos entre todos Lo hacemos entre todos Sí Si alguien tiene que hablar Se desmutea y habla Y punto Es un ejercicio sencillo Nivel 1 básico Ahí está El segundo Hay un nivel 1 básico Y un nivel 1 básico Ah, es el 2 entonces Creo que es el 2 No, creo que es el otro El 2, ¿no? Es El 2 era, ¿no? Sí Ya me perdí Creo que es el 2 El 1 básico No sé si lo hicimos El anterior Sí, creo que no Bueno, empecemos con este Este estaba esta semana El otro no sé Empecemos con el nivel 1 básico 2 De última Si no el otro Ya que este era de esta semana ¿Ese que es un choteado? ¿Ese que es un choteado? No, no, no es un choteado El nivel 1 El que hizo El que hizo Ahí están preguntando El que era un choteado Es el que hizo Tárraga Ese tenía una parte choteada ahí Este no Este es una comparación triste Ahí nomás Una triste comparacióncita A ver cómo hago para sacar que se ve Ahí está Igual no se me agranda Yo me quedo ahí arriba A la de Maldito Windows 10 Y no tiene que haberla arrancado Porque no tengo nada Pero bueno Bueno, tranquilo No hay apodo Me queda chiquitita la pantalla Maldito A ver, dos personas Están intentando acceder Bueno, dale Vale Mira, Ringo Ringo Blastrigue A ver si aparece Y soluciona algo Pues Él Es Blastrigue Yo creo que sí Fue el que le Dio el tip A Bueno A Tarragas Este básico Lo ponemos entre todos Bueno A ver Voy a apagar Una comparación triste 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Te sugiero el password 1, 2, 3, 4 Buen password Ah, mira El 1, 2, 3, 4 Lo tenía aquí Pues se ve que sí Que lo hicimos El arranque de Windows 10 Es un dolor escrotal Y sí ¿Qué va a hacer Sí, lo hicimos Este es otro El nivel 1 básico 2 Por eso es el segundo No sé qué Si no podés ponerle a tu A tu computadora Una clave como esa Entra Está todo Entra todo Ojalá 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 Todo fuera como esto Era de 64 bits O de 32 bits Ahí no me acuerdo No lo sé Ahora no va a decir Sí, de 32 32 El que quiere opinar Y todo Desmuteese ahora Porque estamos opinando Entre todos Bueno Preguntémosle a A Blattrager Si tiene alguna solución O alguien tiene una solución De los nuevos Que han entrado Este es fácil Dale Ya, ya Pero para saber De siguiente Si alguien tiene una solución Sí, si alguien tiene Alguna otra solución De algún otro ejercicio Que no sea este Buenos días muchachos Buen día Buen día Me acabo de despertar ¿Cuáles también? Y vos después ¿Podés hacer alguno O no podés hacer alguno? Ya Silencio Se silenció El asunto Sí, si tiene Si tiene alguna Pues que la muestre Ahora Ahí está Bueno Por los coloritos Lo primero, ¿no? Está todo a la vista Todo fácil Ahí está Bueno Pues ya sabemos Que aquí está La llamada Miu No está roto nada Está todo bien Sí, sí, claro Muy chico Tampoco Ahí está Compara todo Llega hasta abajo Y compara Está todo simple Si querés trasearlo Pone trasearlo Y ponle ahí Un break Pues ni traseamos Si tenés ganas Si no lo analizamos Vamos a poner un break Pone aquí Pero vamos a arrancarlo fuera A ver también Qué nos dice ¿Qué no sé un nombre? Pues Pepe Un serial 98 98 98 Entraste Muy chico Ah, pero De este había Muy chico Creo que también Tenía ese bug Ah, verdad Que había Había una corrección ¿Verdad? Sí, había una corrección De este Que tenía que Que si pasabas muy corto El serial Te decía buen chico O sea Tenías que ponerle más largo Bueno Pues ponele más largo Pues volví a ejecutarlo Porque ahora no lo vamos a reparar Ponele Pero pasaste una corrección Creo, ¿no? Sí, pero no sé si era de este Pero ese que era del Ah Del otro Igual tiene el mismo bug Me parece Sí, pero tiene el mismo bug No, no Pero no le pongas tan cortito Ponele seis Ponele seis o siete El Porque si es más corto Te dice buen chico Pero el nombre ¿O el serial? Los dos Pone por si acaso Los dos No me acuerdo cuál era Era el nombre, me parece El bug estaba en el nombre Pepe Doble Doble Pepe Y ahora por noventa ocho Noventa ocho Noventa ocho Ya sabemos que tiene un bug ahí Ahí está Bueno Lo que pasa es que El problema es que Yo en el otro También lo corregí Si ves el código Fíjate Ahí vamos a ver el bug Ya que estamos Mirá el código Anda de vuelta a la función inicial Ahí Fijate que cuando devuelve mío, devuelve uno, va buen chico o mal chico pero cuáles son las condiciones, o sea ahí compara con cero, si no es cero, va a o sea, si es uno, va a mal chico, pero el problema cuando, o sea, a ver, si es uno, compara uno con cero, no veo nada porque yo estoy más ciego, si no son iguales, o sea, si es uno si no son iguales, va a mal chico y si es cero va a buen chico, pero qué pasa fíjate en el mío, vas a ver que hay unas formas de volver cuando string length después te hace el string length sale un poco más abajo, donde hace string length de seriales, ves, compara con seis, si es más chico que seis, ya directamente en vez de salir a exit vuelve, te lo pone a cero y vuelve a la función inicial, no hace exit como debería ser, volve más abajo por la izquierda y ahí abajo vuelve ves, vuelve, entonces lo que hace es, después ir a va por ahí y vuelve a buen chico porque devuelve cero entonces, el problema es que ahí abajo de un muy chico tampoco no tiene que haber un retorno a la función inicial, sino haber un éxito que directamente si es muy chico no vuelva que salga del programa ese es el bug del otro también que tenía, que ya lo mandé la reparación, pero bueno, este tiene el mismo bug ya sabemos que tiene que ser que esa no es la solución simplemente hay que cambiar eso el return por un éxito uno y chau o sea que por ahí la cosa no baja me equivoqué y lo hice o sea, después lo arreglé pero lo arreglé en el otro en el oculto, creo en este no entonces eso si uno lo hace más corto que seis entonces directamente te devuelve y te dice buen chico bueno, tomemos como que tiene que ser más grande ya sabemos que tiene un bug bueno, dale entonces tíralo y píralo y ponele más largo bueno, aquí está la teniendo los cimbos está todo bastante claro lo único es analizar un poco y ya pero aquí tenemos el primer get y aquí está el segundo yo enseñaré el segundo la longitud y el puntero y el string y ahí está y ahí está el sprint y aquí hace el strlen claro vale, pues bueno corramos aquí acordate de ponerle más largo que seis el nombre más largo que seis y el serial más largo que cuatro vale pues y vamos a adaptar primero este es más largo que cuatro el nombre es más largo que seis más largo que seis el otro es más largo que cuatro este seis o más largo por lo menos seis ahí está bien y el otro pone noventa ocho noventa ocho noventa ocho y listo y ahí tiene que estar ponerle el mouse encima mi nombre ahí tiene que estar ya en mi nombre ahí está ahora el doble clic ahí y ahí pone la A y ya está ya está el nombre y aquí es donde va a ir para por eso cuando pases por ahí ya se ve ahí pepe bueno ahí lo imprime entraste y ahora no lo imprimí después más tarde lo corrijo y mando la corrección del vagal ahí que está guardado y ahí nos va a pedir el el serial pone 98, 98, 98 ya que estamos con 6 va así va el serial lo compara con 4 primero compara el nombre con 6 y el serial con 4 o sea que va a ir igual primero compara el largo del nombre ahí va a ser exactamente el S de Relén de Bebe que es 6, ah es 9 aquí nos devuelve 9 ah porque ese ah porque vos le pusiste más el más el 0 el final el barra n final debe tener vale añade la CP4 que es para acceder al siguiente y ahí está ahí hace la comprobación y vamos bien un momento aquí va a sacar el del serial que son 7 como dice Ricardo con lo del final te pone el barra n en todos tiene el mismo truco porque en los anteriores yo había usado esa función que te ponía 0 el el barra n final o el 0 a final era strings fn no sé como lo llamaba que buscaba un carácter y te decía la posición y después lo ponía 0 y ahora no lo usé entonces como no lo usé tenemos eso dale vale comprobaba EAS con 2 y como vamos bien bueno ah el nombre el serial tiene que ser más largo que 2 perfecto este será el mínimo si si y otro bueno y ahora lo vuelve a sacar otra vez 7 le resta 1 ya le resta 1 que será ah pero acá ve que ya te pone ya te está haciendo algo acá vale ahí está el serial que lo voy a guardar ahí y lo compara con 14 que supongo que sea el máximo que hemos visto antes en el get el máximo del buffer vale aquí está la longitud de mi serie que lo pasa a EAS te está buscando el barra N para ponerlo a cero seguro acá lo debe poner a cero ahí lo pasa aquí claro lo pasa acá al final y lo pone a cero y aquí lo pone a cero entonces ahora entonces ahora te saca el cero acá sí lo puso a cero no usó la función esa string ese pn no sé cómo se llamaba directamente actualiza el gráfico poquito y te quita la barra y acá lo mismo debe ser el otro también debe buscar el cero cx1 sí pero después multiplica ahí y hace multiplicación por 3 te va a dar 3 edx edx te va a quedar en 3 y ahí lo que hace es agarrar y poner edx 3 ah sí está bien está bien porque está bien lo que hace es levantar levantar el carácter ese el que tenía ojo con eso levanta el carácter 65 que es uno de los carácteres el tercero coge el tercer carácter de lo que ahí ya estamos hablando de otra cosa y ahora ¿qué hace? que sería la E ¿no? porque P70 creo sí 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 y ahora aquí tiene pinta de que va a ser lo mismo pero hace un siflet con con fx vale va a quedar y es uno va a quedar en dos no porque porque siflet es multiplicar es multiplicar también siflet es multiplicar por uno a la dos sí sí claro o mover un byte hacia la izquierda es lo mismo yo es que me acostumbro más a mirarnos a nivel de bin esas cosas que pero igual un mnemotécnico fácil es que cuando vos moves hacia la izquierda algo se agranda y cuando moves hacia la derecha algo se achica entonces cuando vos haces shift left es porque se va a multiplicar y cuando haces shift right es porque se va a dividir o sea eso es una es un mnemotécnico hay gente yo conozco gente que se lo sabe de memoria todas las multiplicaciones esas pero es que yo no me aclaro mucho con eso y lo miro a nivel siempre de y ahí agarra aquí vemos que cogía el primero ¿no? porque cx no ahí es el 2 cx vale 2 exactamente va a coger el el tercero ¿no? claro va a coger el tercero porque empieza desde el 0 0, 1, 2 claro el 70 sería la tercera P la tercera P ¿y ahora? aquí está la variable que la pasa aquí y se la añada ¿cuánto vale la variable originalmente? hay que ver cuánto tiene un valor o sea tiene un 100 originalmente o sea que esa vale 100 ahí está ya vale 100 eso tendrías que ir anotando porque acá ya estás en cuenta sí voy a ir escribiéndolo aquí voy a poner el contante 100 sí pero anda anotando las cuentas que haces porque después te vas en kilómetros en algún no te paga después de todo hay que hacer cuentas sí le suma le suma para le suma 100 a la tercera letra al valor de la tercera letra del nombre o sea anda anotando eso eso es lo que fue haciendo claro 0x100 más el 70 de la P en este caso que es la tercera en hexadecimal en hexadecimal sería el 70 de la P esa de Pepe la suma a ver vamos a verlo desde aquí que es donde empezaba la fiesta es que no quiero que se esté tocando ese que pone a cero al final no es nada ese pone a cero al final sí bueno claro el de arriba realmente tampoco es que hiciera mucho hemos visto que aquí le quitaba la barra n después empieza eso de ahí no es nada ahí empieza aquí ya cogía el 65 ese era el sería la e esa la P de Pepe sea P P sí y eso quedó ahí no lo usó esa x quedó en la x lo usó más para abajo en la carac por eso y ahora después agarró la P y le sumó 100 o sea agarró el tercer carácter en hexa y le sumó 100 eso ahí el tercer sería la tercera letra de Pepe Pepe tercer carácter y le suma 0x100 y le sumó a 100 ¿verdad? y pone 0x100 para que sepa muy bien que es hexa bueno me tendrías que molestar también porque me compré un teclado y no me entero de nada así que eso pasa por comprar teclado chino son baratos pero tienes la letra dibujada en chino no porque siempre está acostumbrado a teclado de membrana y este es mecánico y es como es más duro voy un poco raro pero bueno tranquilo no ha pasado vale vemos que el 65 que ha sacado de aquí lo usa como base para escalar aquí en el zip si es una multiplicación eax por 2 más edx o sea eso es lo que hace resuelve lo que está entre paréntesis si, si exactamente el lea lo usa porque también se puede usar en eso ¿verdad? pero coge el edx que acaba de sumar más el lea que teníamos de antes que era el 65 por 2 o sea eso hace una operación ¿no? o sea teníamos en ese decimal era 170 más 65 más por 2 no, por 2 por 2 ahí te va a hacer lío porque te va a sumar primero si, te va a sumar primero no, te va a hacer mal porque primero tenías que hacer la multiplicación sí, sí, sí es verdad porque tiene más tiene más prioridad tiene que ser 65 por 2 más 100 exactamente tiene más prioridad en este caso la multiplicación si no te haces la suma primero y después multiplicar exactamente estaría mal 65 por 2 por 2 y ahora le sumaríamos 170 poniéndolo entre paréntesis está bien sí, sí pero no sé si ahí tiene paréntesis tiene paréntesis sí, sí, sí sí, sí sí, sí pero bueno no sabía bueno, 2, 3A pero está bien está bien así está bien 2, 3A bueno, anda poniendo lo que hizo fue multiplicar anda poniendo sí multiplicar el tercer carácter por 2 no, el tercer no ese era el cuarto carácter perdón, ese era el cuarto era la E sí, ese era el cuarto el del segundo sí el cuarto multiplica el cuarto el cuarto o el segundo era a ver, he puesto AX AX era A 0, 1 se lo multiplica por D es de X en este caso sería el cuarto sería el cuarto carácter sí, el cuarto carácter voy a ver empiezo otra vez está bien, está bien, está bien es el cuarto es el cuarto es el cuarto el cuarto carácter por multiplica el cuarto carácter por por es el cuarto carácter porque él era el número 3 entonces 0, 1, 2, 3 es el cuarto carácter exactamente empieza desde el 0 el array más el cuarto carácter por 2 más el 170 que sería el de arriba sí, más el resultado de arriba claro, espérate coge el tercer carácter que es 0x70 vamos a ponerlo aquí sí le suma 100 y pone igual 170 0x170 ahora le suma multiplicar el cuarto carácter por 2 más 170 y eso da igual da igual a hemos visto que era 2 2, 3 a exacto vale hasta ahí vamos medio encaminado listo vale le doy un toque ahí tenemos el 2, 3 a y ahora lo suma con carácter y ahora lo suma con carácter que carácter es una constante es 50 suma el resultado entre 2, 3, a más 50 con 50 es una constante ¿no? sí, sí creo sí, porque ya como ya existe el código predefinido ah, sí, pero mirá ahí lo vuelve a guardar en esa misma variable carácter o sea que ahora ya no va a valer 50 valía 50 y ahora vale otra cosa así que más vale ponerle carácter como estaba antes bueno va carácter ponerle igual así ya sabemos da dinámica carácter así ya sabemos o sea que ahí va a guardar eso 50 más ahí está 50 más el 50 más lo que teníamos entonces ahora coge y aumenta el 0x23 3, a más más 50 más 50 0x50 y eso cuánto da cuánto da más 50 igual 2, 8 hay que hacer el keygen de esto también tampoco será básico pero el keygencito hay que hacer con todas las cuentas y lo sobrescribe es la misma variable carácter pone en carácter directamente ya sabemos también bueno pero un minutito que me multeo un cachito muy bien seguimos de mientras ahora puse a 10h vale aquí le ves cuando ahora lo va a sobreescribir se lo ha subido 2, 8a lo vuelve a sobreescribir ya es un push o sea pone radio buffer count porque está el hito sí el 10h es la base y el 64h será la longitud del buffer buffer count o sea lo que va a hacer es pasar ese valor a a envase 10 ok esto es la salida no en base o sea en base 16 en base 16 está en 10 en hexadecimal sí sí claro en en base 16 ah chau bueno entonces ahí ese valor que era 2, 8a eso lo pusea y lo usa y lo hace stream y ahora tiene que haber quedado ahí donde dice char salida tiene que estar ahí hace doble clic y hacerle la apretala 2, 8a listo ahí está está muy bien vale ya sabemos que le queda la stream en salida lo pasa a salida como stream bueno en 10 en esa decimal y en base 10 decimal en base 16 decimal 16 decimal en base 16 correcto sí correcto bueno ahí tenemos el stream y que hace ahora va a sacar un len el strlen de esto de la sumatoria de todo esto que da 3 ahí está la sumatoria streamlen de la salida de la salida y que hace le guarda un 41 una A le agrega una A al final porque AX vale 3 o sea que 0, 1, 2, 3 como tiene 3 le va a agregar una A al final ves que le pone mueve ahí esa A va a estar justo al final o sea que va a ser una string ahora con una A 2, 8, A y una A mayúscula dale apretá y cuando hagas eso te va a cambiar ahí la string ves ahí ahí ya quedó cambiada 2, 8, A ahí al ladito al ladito a la derecha te quedó ahí cambiada ya la string sí, sí es que le agregó una A ahí al final y ahora en otras versiones de Python de Python digo yo de Ida ponele le agregó le agregó una A a la salida al final al final del número de la string esa es básico pero hay que ir siguiendo las cosas una A mayúscula porque hay que decir que es 41 es decir le agregó una A mayúscula vale ahora vuelve a hacer lo mismo ahora ah pero qué ese buffer ese buffer ese buffer claro le resta le resta 1 sí y luego lo pasa a la STRL y bueno porque al restarle 1 al restarle 1 es 0 porque está al principio de todo o sea que es que está saliendo afuera de la string o sea EDX apunta adelante de la string fíjate hace click en EDX ahí es que queda adelante como es esto despertado está 0 es el 0 o sea que el largo de algo el 0 claro el 0 menos 1 sale fuera sale afuera o sea que te da 0 ese largo y ¿qué hace? vale ese es como medio trampa ¿no? vamos a ver vale ahora coge el 2 el 2 primero sí coge el 2 que sería el primero del array que tenemos y lo saldría por 41 agarra el primer carácter el primer carácter el primer bike y lo saldría con 41 o sea hay que hacer el keygen de esto hay que hacer todas las vueltitas y todo con 41 y y y ahora después del sor en EBX queda 73 ¿y qué hace con eso? con EBX ah ya veo más abajo lo guarda ahí EBX fíjate de unas líneas más abajo lo guarda ahí EBL ahí lo va a guardar pero ¿dónde? a ver hace el string length al final a ver string length te va a dar 4 y lo va a guardar en el último carácter o sea que está haciendo medio trampa ahí porque el 73 ah no claro no pero claro porque a ver EAX es 4 claro pero fíjate que no está empezando desde el principio a contar está contando está en el final está en el final está en el final o sea que es como que le apendea le apendea otra vez le apendea eso el 73 se queda igual ¿no? 28 no 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 en el S le cambia el último el último ah sí 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 el cuarto el cuarto apunta ahí o sea que ahora queda la mayúscula por S claro directamente era el último porque era 4 0 1 2 3 4 sí ah lo veo sí y ahora hace la comparación y ahí ya estamos espera espera vamos a cambia el último o sea que ahí es una trampa porque cambió primero y volvió a cambiar después cambia el último carácter por dicho 73 o sea sería el primer carácter SOR con 41 sería la S y y ahí está la comparación y ahí va chico bueno y chico malo directamente y aquí yes este sí seguro vale aquí lo lo puse y la comparación es igual va a dar 0 y va a dar chico bueno acordémonos que cuando volvía a 0 el 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 decía chico bueno así que si son iguales va a dar 0 y va a dar chico bueno así que ahí hay que ver compara 98 98 98 contra qué esto es para pepe pepe ese es el serial para pepe pepe 28 a ese habría que probar afuera probalo afuera ahora te va a tirar y le añade le añade 8 ahora te tira afuera pero si lo probas probalo afuera 28 a ese era vale si para pepe 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 no pepe pepe eran 4 pepe correcto correcto pepe pepe era 28 28 a ese a ese a ver probalo afuera si vamos allá para pepe 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 el serielaco es 28 28 a ese boom good boy yo que no se murió nadie no se murió nadie bravo muy bien no se murió nadie nadie perdimos edad sonar bueno la muerte lo hacemos entre todos ya es bueno entonces podríamos hacer después hay que hacer el keygen hay que agarrar y podremos hacerlo un momentico con con python bueno y en plan guachi hay que hacerlo vale hay que ir agarrando todos los caracteres y haciendo todas esas cuentas para que ve yo ahora la una en un ratito me traen la comida así que después ustedes si sigan yo se sigue grabando acá así que yo como y después vengo la otra vez comí volví mirá que yo soy muy rápido en comer en 15 minutos liquido lo que venga así que ustedes sigan como jala el tío tengo una anécdota que fui una vez ya que estábamos para amenizar un poco fui una vez a comer con un socio que tenía y fuimos a comer y dice vamos a comer pizza y vamos acá se llama la romana cuando se paga media la romana bueno el resultado de la cuenta se paga media dice vamos a pagar romana me dice bueno le digo yo y el chabón el tipo estaba comiendo la primera porción de pizza y yo le comí las siete restantes mientras él estaba por la primera dice a mí me sale caro dice comer a la romana con vos porque ahora pagamos a media le digo bueno vos pediste a la romana conmigo no se puede a la romana porque donde vos empecé yo ya te liquide todo le digo y dice no yo como más a la romana y bueno la próxima vez cada uno paga lo que consume directamente pero vos pediste a la romana listo yo tu deseo son órdenes le dije yo se quedó con un hambre bueno y yo pediste más porciones no no y se enojó no no bueno entonces el que hay veces que lo he hecho generando serial primero puedes poner un input para que el tipo meta el serial si pero es lo que iba a decir que otras veces lo he hecho en plan con el random coges la tabla desde la minúscula hasta la mayúscula y lo hace randomización y luego saca el serial a ese nombre o si no quería introducir un nombre automáticamente le da ejecutar y genera un nombre aleatorio y un serial que corresponde a ese pero podés pedirle el input directamente a la persona que meta el input exactamente el raw input exactamente no pero ¿tienes Python 3 o Python 2? porque en Python 3 es input solamente buena pregunta porque no me acuerdo si es Python 2 raw input 3.7 es input input solo poné nombre igual a no la m no y ponele name o ingresa y ponele igual a una variable nombre que se yo para que se guarde ahí ahí igual a nombre igual name igual listo y ahora hay que empezar a hacer todas esas cuentas coge el tercer carácter o sea vos tenés que poner name de 3 más name entre corchetes 3 y le suma 100 ese le suma 100 claro anda poniendo par voy a poner temp ponele temp temp 1 claro vamos a poner temp pero el 3 porque digamos el valor que coge por ejemplo para entender un poco igual barnatem name 3 le tendríamos para le tener que sumar 100 ah vos vos querés poner todo variable bueno está bien constante 100 ponele const 100 si podemos hacer aquí arriba podemos hacer algunas contactes constante 100 igual a 0x100 0x100 había otra que era la 50 pero para que 0x100 si es la carac carac pero pones 100 en hexa porque si no te va a dar mal ah verdad 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 0x100 y carac y constante carac 0x50 exacto ya estoy loco de que me estoy trabajando tanto en c++ y en c que ya estoy pensando en el punto y coma cuando uno está tan tan enloquecido con algo y ya te salen los punticomas y esas cosas que no van acá bueno entonces carácter es 3 y le suma 100 o sea que ahora puedes poner temp 3 or porque esto es un honor primero de todo es guardarlo en otra la temporal suma por ejemplo voy con el teclado macho suma es un 3 más constante 100 bueno no sé si cogerá el valor no 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 directo 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 si lo suma directo ah porque claro porque es string claro ordinal ordinal también porque eres string ordinal ya estoy alucinando ordinal de temp 3 más ordinal de más 100 más constante 100 claro era más exactamente el tema que ya definía bastante 100 y luego lo que hacía que bueno miento el cuarto carácter sí sí estaba bien luego lo que hacía es que hacía la sumatoria de esta final era coger el carácter este lo multiplicaba por 2 y lo sumaba a 170 bueno exacto aquí supuestamente aquí ya deberíamos de tener la temporal suma deberíamos de tener el valor ahora lo que hacíamos era al carácter 3 era el temporal vamos a hacer otro aquí temporal 4 por ejemplo lo que hacía es que era coger el carácter 3 por temporal 3 y lo multiplicaba por 2 no multiplicar el cuarto carácter ese ya no es el mismo que el temporal 3 es verdad sí sí es verdad era el cuarto entonces pues tenemos que hacer otra pues tenemos temporal 4 y este lo ponemos sumado y hacemos lo mismo que aquí la misma de 4 y aquí tenemos el temporal de 4 por 2 vale por 2 y más y más y más 170 más temporal de suma pero es temporal de suma eso el ordinal de 3 más constante más temporal de suma yo veo que ustedes están colocando 3 para pero si ustedes colocan el 3 va a agarrar el cuarto carácter cuando llegas el tercer carácter y colocar el 2 el 3 es el ah porque ahí decíamos coge el tercero claro era en realidad el primero era el cuarto carácter y bueno 3 es el cuarto carácter 0, 1, 2, 3 es el cuarto carácter el primero era el cuarto carácter ah ok ok era el 65 0, 1, 2, 3 era el 65 P, P está bien así ese es el 65 y el otro es el 4 y este supuestamente exactamente este supuestamente el 70 70 esa es la E P, E, P y el 0 adelante bueno sería 0 esta es la B exactamente esta es la B y esta sería la E la E vale pues tenemos supuestamente vamos a imprimirlo para ver si acabamos bien sería el temporal sumado vamos a abrir una si en realidad el 3 es el cuarto carácter y el 4 es el quinto carácter sería el 4 sería el 4 y el quinto carácter serían realmente de cuando uno lo lee sería P, P sería 0, 1, 2, 3 sería el cuarto carácter y el 4 es el quinto carácter hay que fijarse bien eso como es o sea en mi época que decía coge el tercer carácter entonces el tercer carácter se vendría haciendo el index 2 claro por eso vamos a mirar bien eso tenés que revisar bien esos caracteres muéstralo en esa decimaria así lo vamos viendo como está pero me parece que lo de los caracteres tiene razón me parece que está mal hay que fijarse de vuelta en el listado cuáles eran los caracteres que agarraba porque me parece que estamos agarrando corrido porque al poner tercer carácter vamos a hacer una cosa voy a poner voy a poner Pepe y Paco junto con el nombre y lo miramos otra vez en el momento en el debugger mejor sí y así sabemos con con determinadas a quién o de la A la F mayúsculas o pone A, B, C, D entonces es más fácil porque sabes cuál es A, B, C, D también es buena idea era hasta 6 había que meter 6 caracteres o más más de 6 más de 6 en el serie 98, 98, 98 eso pone el 98 eso no lo toca el serie trabaja solo con el nombre sí, era en el serie creo que era el otro o sea, el primero que agarra aquí hace aquí hace el parseo ese de quitar la línea vale y luego aquí hace ya vale es 3 es de X bueno, es de X no lo va a guardar ahí es de X vale 1 por 3 eso es para calcular el índice sería 3 exactamente va a coger la D la D o sea que es el es el cuarto carácter sería 0, 1, 2, 3 sería el 3 claro vos tenés que fijarte el índice hay que fijarse el índice es el 3 el índice 3 es el 3 no hay que decirle el cuarto carácter hay que decirle 3 porque si no no se confunde el índice 3 exactamente porque siempre lo confundimos con que empezamos desde 0 o desde 1 claro es el tercer es el número 3 el índice siempre desde 0 porque aquí fíjate lo que habías puesto en el script el primero era el índice 3 ¿estaba bien? sí, sí el primero era el 3 y el segundo era el cuarto a ver fíjate si el segundo es el cuarto también vale vamos a seguir para adelante y ahí ¿cuál agarra ahí? este es el 2 no, es el 2 es el 2 le mete 1 y lo multiplica es el 2 es el tercero entonces ahí tiene que poner 2 es el índice 2 ahí tienes que poner 2 2 claro y temp2 poner el nombre temp2 para que sea más cambiar el nombre y ponerle abajo temp2 ahí está bien ahora sí veníamos corridos claro porque uno a veces se hace lío porque empieza con el 0 entonces uno a veces ahí no, a veces de bueno, sí como tenemos eso antes de PP 245 pero es eso fue eso porque mira cuando viene y lo sé porque también porque después le suma le suma 50 entonces no llegamos a eso correcto exactamente no, pero hazte cuenta que la primera ya debería ser 2 3A que era la esta no era la sumatoria o sea la multiplicación del segundo carácter que era el tercero más el 170 debería darnos 23A y por eso algo estamos fallando bueno, hay que repasarlo exactamente bueno, vamos a hacer esto como toca porque ya eso lo hace a nivel de vamos a coger esto y lo vamos a poner al final va a ser lo mismo pero lo haga así ah, sí, sí ahora te queda next decimal decimal pasada a hexa ¿por qué no? algo estamos fallando ahora ¿cuál es TEM2 acá en el de abajo? no me lo estoy viendo bien sí, TEM2 sería el el tercer carácter el segundo sí, bueno ponemos el segundo pero realmente empezamos desde el cero o sea, sería 0, 1 creo que ahí debe ir TEM suma porque aquí dice que es el resultado de la suma de 170 el que se suma entonces aquí tú estás sumando TEM2 que sería el tercer carácter el TEM sumado ah, claro ahí TEM suma bueno, pero TEM suma sí algo se me está perdiendo hay que repasar todo sí, yo le sumaría 170 sí sí, se podría hacer pero bueno así es como vamos aprendiendo ¿no? vamos a ver sí, sí está bien también sí a ver 165 nada que ver ahí faltan cinco por algún lado hay que hacerlo hay que atrasearlo de vuelta a ir vete a la función anda de vuelta a la función ahí ponía 0 ahí eso no es nada después agarraba el tercero y ahí el tercero ¿cuál era? volvió a trasearle íbamos traseando íbamos comparando con el poné PPP como hiciste antes íbamos comparando con PPP a ver si realmente y 98, 98, 98 así vamos comparando bien los resultados entonces ahí lo que hace es agarrar primero el primero que agarra vale aquí es el 3 lo pasa claro lo multiplica aquí por 3 y ahí agarra es el 65 dale a ver lo que tiene a X que lo cargue al darle aquí siempre el gráfico 1, 2, 3 y 4 es el 3 joder con la puta mosca esa va posible es el 3 bueno, 6, 6, 6 vuelve, vuelve al gráfico a CF7 agarró 65 bueno, anda ahora en tu script imprimí ese carácter así vamos imprimiendo lo mismo a imprimir primero claro, es lo que hemos dicho aquí el nombre coge el tercero no falta agregar una mayúscula al final es que pone ahí en Notepad le agrego una mayúscula al final a la salida no nos falta eso añadir una mayúscula no, pero es que estamos aquí todavía o sea, estamos aquí sí, sí, no, pero digo imprime como ha dicho Ricardo el carácter 3 vamos imprimiendo lo que hace imprime 3 o sea, imprimí Temp 3 Print Temp 3 ahí un poco más arriba ok ahí pone Print así vamos haciendo vamos como vamos mirar, vamos chequeando Print Temp 3 claro, sí, sí yo siempre cuando estoy haciendo eso siempre estoy todo el rato procurándolo todo por eso y ahí te va a imprimir el primer carácter si vamos bien vamos bien Pepe, Pepe vale, espérate Exord hay que pasarlo a ahora sí 65 bueno, hasta ahí vamos bien seguimos avanzando ahora seguir traseando hasta ahí vamos igual ahora el Temp 2 más el 100 bueno, claro tendríamos 165 obviamente está bien 100 más sí, pero deberíamos tener 170 sí pero no estaba es que había puesto carácter 70 no era 70 estaba mal eso eso está mal y esos cálculos los has hecho tú con la calculadora entonces me parece que estás arrastrando seguir traseando y seguir chequeando bien lo que dice ahí al lado yo ahora me voy a ir a comer pero seguir chequeando hasta ahí vamos bien entonces porque claro, es que el 3 el cálculo está aquí mal seguir sumando seguir traseando seguir traseando a ver si da si vamos bien 165 165 ahí pusiste 165 antes antes lo que hemos hecho era el 65 que seamos seguros que era más 100 más los 100 ya, hicimos mal sí claro lo hicimos mal obviamente porque es de cajón 65 más 100 claro 165 pone ahí 165 el resultado es de cajón obviamente ahí arriba dice 65 arriba también arriba quedó 65 arriba solo 165 ahí 165 empezamos mal con el cálculo y acarremos mal el cálculo todo el rato 2 por 165 así es como se aprende 165 exactamente de los r ahora seguís traseando seguís traseando y seguimos chequeando ahora el cálculo final no vale 0 245 vamos a seguir y hacemos lo mismo cogía el campo 2 que lo pone aquí en el CX y cogía el 2 que es la P o sea sería el tercero o sea en el que escribe estaba bien lo que estaba mal era ahí el tercero que es el índice 2 sería el índice 2 está bien en el script está bien seguís chequeando el script por 2 ahí va bien claro aquí va bien exactamente pero eso podemos aclarar un poco aquí el porque ahora hace el 65 por 2 por 165 ese cálculo que había al final estaba al final lo hemos probado antes y así chicos bueno el resultado estaba bien pero el resultado estaba bien pero estaba mal todo eso la sumatoria que hemos hecho al final estaba mal porque era 65 por 2 más 165 cabe no lo veo 2,2,2,2,2 a ver seguí haciéndolo en el traseando a ver si da lo mismo multiplicar el carácter 4 por 2 donde llega el LEA ahí donde llega el LEA el LEA es eso agarrar el el carácter 2 ahora coge la contaste 100 le sumo 100 y ahora tenemos EDX que es el 170 pero es que no sé por qué pero creo que la la constante 100 debe tener la constante 100 se la suma a EDX no a EAX ahí está el error ahí está el error fíjate que nosotros se la estamos sumando al primer a EAX y no es a EDX claro es al segundo carácter que tomamos no al primero ahí está el error por eso tenemos el 170 timer joder con la monca de Dios está bien el 170 pero le suma 100 no al 65 sino al otro al otro carácter entonces lo que estaba mal aquí es que coge el 2 el segundo ahí al principio coge o sea ese suma 100 se le suma 100 ahí abajo no al principio de todo por eso veníamos mal nosotros ahí tiene que ser con el 70 coge el 2 el carácter 70 el PEP la P no la E ahí era 70 está bien ese 70 y eso daba 170 o sea que ese es de 170 y después multiplica el carácter 3 por 2 no es que puedo ir para atrás una puta ¿ves? bueno no pasa nada y ahora multiplica el carácter de otro por 2 es el 3 el primero es el 3 el índice 3 sí porque ahí lo que hay que hacer es no hablar de carácter 4 poner el índice directamente name 3 entonces ahí no va a haber confusión no hay que usarle el nombre cuarto carácter hay que usar name entre corchetes 3 también en el texto entonces ahí no se hace lío porque es el mismo el mismo nomenclatura que en el script ¿ves? cuando dice segundo carácter tercero tiene que ser name así ¿ves? 3 entonces así vale así estamos bien porque si no estamos hablando de distintas cosas no, no, no el 3 no es el 2 ese es el 2 ese es el 2 ese es el índice 2 y el otro donde dice el cuarto es el tercero índice 3 donde dice multiplicar el cuarto es name 3 name 3 claro así va bien ese es ponerle name 3 por 2 sacarle la palabra carácter bueno y así está el script y ahora fíjate cuánto da porque eso no está bien o sea name 3 era la E sería 65 por 2 más 170 más 170 2 3 y ahora ¿y cuánto da en el IDA? tiene que dar esa suma tiene que dar 2 3 ahí ahí vamos bien ahí vamos bien ahora eso lo guarda en carac y después lo suma con carac que tiene que tiene 100 que tiene 50 exactamente 2 3 más 0 x 50 2 3 más 50 28 eso tiene que ponerlo en el script eso no está en el script a ver quién está voy a silenciar a alguien porque si no bueno ¿dónde era esto? ahí después de ese resultado ¿cuánto da en el script? da 2 3 hasta ahí el total sí o sea fíjémonos ahí va bien el script 2 3 da sí pero claro lo que empezamos ya mal fue desde desde aquí bueno hay que corregir claro porque teníamos el 70 hay que corregirlo como está ahí arriba para que llegue bien ahí exactamente ponele en vez de TMP3 ponele otro nombre porque ahí se te va a confundir ponele TMP2 TMP2 sí directamente o sea que primero suma el carácter 2 más 100 y después hay que chequear que le sobe igual vale pero falta 70 170 falta el print del resultado total vamos a quitar este para que no eso mira este ¿no? y sigue mal sigue mal algo falta yo veo que declaró TMP2 no pero es que claro aquí está el 2 el otro era un 3 ahí está que este era el TMP3 sí el TMP3 que en el 70 sería 65 65 ponele TMP3 el nombre ponele TMP3 el nombre al final y cuando suma suma el 65 por 2 sería el TMP3 eso más 170 ahí tiene que dar 2 3 hasta ahí va bien hasta ahí ya va bien bueno yo me voy a comer ahora en un ratito vengo y sigan ustedes había uno que quería hacer tárrraga ahí después continúen que esto se sigue grabando yo lo único que me muteo en un ratito vengo que aproveche que aproveche coma despacio coma despacio yo como rápido igual siempre medio así media bestia pero bueno no importa ahora vuelvo en un rato nos vemos chao perfecto siga que se sigue grabando chao bueno seguimos vale ahora teníamos que hacerle a ver vale ahora tenemos que sumar los 50 tenemos el 2 3 el carac el carac vale tenemos que sumarle la constante carac exactamente bueno pues entonces hacemos post temporal suma 2 más carac sería suma 3 sí suma 3 es igual es posible la maldita mosca esta tío a ver temporal temporal suma 2 sería temporal suma 2 suma 2 más carac más constante carac exacto ok suma 3 bueno vais comprobando ¿no? para que no nos pille otra vez sí, sí, no estamos bien el método ese bueno si no le pongo el esa decimal me pasa a mí que eso es si no sería anticipado 28A 28A vale ahora es cuando vale después de la de la caraca caracara caracaca aquí hacía el hito A que no le importaba un carajo luego hacía el STRL en FAQ porque este era el FAQ vale ese era el super mega FAQ y luego hacía lo del 41 o sea le hallaría al final el 41 bueno de todas maneras voy a seguir para abajo vale vamos a ir viendo aquí está el tema 28TAN el buffer de salida que hacía aquí hacía el hito A 28A ahí está vale aquí está el super mega FAQ ah no este lo coge bien ah claro este sí este no es el FAQ el FAQ es más para abajo creo porque este era el que cogía el 3 para saber dónde tenía que escribir obviamente vale aquí era saber dónde tenía que escribir que era exactamente 28A tal y cual entonces ahora aquí lo que tenemos que hacer es que a la sumatoria al temporal suma 3 que teníamos todo le hacemos un APN ¿no? bueno o directamente bueno en este caso sería está en en valor decimal ¿no? entonces vamos a poner pues temporal APN siempre con los putos nombres si está en decimal te lo va a coger o sea te va a poner una A al final no creo que no pero bueno como Python también es que sabes que pasa me pasa como el maestro como toco un montón de lenguaje al final ya es que no me acuerdo de un montón de cosas ¿sabes tío? hasta que no está porque últimamente estaba dando la C más más entonces ahora pues de esto ni me acuerdo la verdad entonces a salir de la prueba vamos a hacer el APN a ver si lo o el directamente así lo que pasa es que yo creo que lo va más 0x 41 así te lo va a sumar claro así lo va a sumar sí pasa la cadena o sea un char tal un char suma lo pasamos a CTR o sea a CTR sí y ahora pues sí que podemos hacerle eso ¿no? y ahora le puedes hacer un APN me parece bueno un APN o eso sí sí exactamente podemos hacer las dos cosas al ser stream lo va a pendear pero como este no me lo hago completa pero pero sí era un APN y el APN era el el A a mayúscula mayúscula exactamente ok exacto vale 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 no tienen atributos APN bueno quítale el igual es más sin más o sea el más solo deja el más solo así no está pero si soy un poco burro lo que pasa es que esto el SADECIMAL lo tienes que hacer arriba cuando haces el SDR antes del SDR ahí haz el S ahí no dentro 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 de dónde dale otro otro a la izquierda ahí justo ahí vale el paréntesis antes del más ciérralo tienes que cerrar ahí vale pruébalo vale ahí lo tienes 8A bueno y ahora veíamos que luego eso lo shoreaba algo y lo modificaba al final ¿verdad? bueno vamos a seguir este sí que era el el FAQ porque hemos visto que ha dicho Ricardo que empezaba del 0 tal no sé qué no sé cuánto y le quita 1 así que eso no nos interesa luego cogía la base ese era el array sacaba otra vez su bueno cogía el primero ¿verdad? cogía el primero porque era el primero no sé si es el primero o el último con el que hace el SOR con el que sorea vamos a probarlo ya hace un SOR es decir el primero sería una P ¿verdad? sería el 70 SOR SOR 41 31 entonces debería ser con una E sería 65 SOR 41 y que nos daba nos daba la S era el 73 no pero está cogiendo el índice o sea está cogiendo la cadena nuestra cadena final y coge el índice EAX que EAX ¿cuánto vale? 0 sería la primera o sea X pero al final nos quedaba 28 a S sí pero lo sobreescribe aquí debajo aquí debajo donde lo sobreescribe sí 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 o sea lo sobreescribe aquí pero primero hacia el cálculo este hacia el SOR pero tiene que dar 73 que se queda la S o sea el cálculo lo ha hecho bien lo que no sabemos qué índice que ha cogido de aquí claro coge el 2 claro es la sumatoria total ya o sea de la sumatoria total coge el primero y lo seorea por 41 cogería cogería EAX tiene que ser la salida del STRL o sea el cál STRL te va a devolver en EAX lo que devuelva eso es el EAX que está cogiendo ahí en el índice de salida pero coge el 0 o sea que no es un FAQ al final sí claro exactamente coge el 0 exactamente claro este CAL devuelve algo eso es lo que lo que está utilizando como índice en salida para hacerle el XOA le he puesto FAQ porque realmente es una manera tonta de hacer esto pero eso retornaría a 0 digo yo claro porque coge el primero si coge el 0 y le quita a 1 es 0 al final no se puede volver en negativo por eso te da 0 pero es una forma tonta de hacer esto pero bueno pero sí sí es eso lo que hace es resetear el índice para que coja el primero de la sumatoria que hemos hecho al final que era la sumatoria esta 28 está por aquí 28 AS o sea coge el primero o sea que entonces lo que hemos hecho aquí en esto era era el el 2 short no digo era 2 short un 41 ¿verdad? el 2 el 2 el 32 el 32 el 32 el 32 short 41 ahí está entonces coge el de la sumatoria total coge el primer buy y lo shorea por 41 entonces lo aprende otra vez al final o sea reemplaza la A por por el otro ¿no? entonces aquí lo que tenemos que hacer es modificar eso vamos a ver entonces la sumatoria de la que era el 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 append ¿no? o sea tenemos temporal short por ejemplo coge el append el temporal append y cogía el primero ¿correcto? esto ya de aquí directamente lo vamos a hacer aquí a así pero tienes que quitarle a temporal append el 0x que comienza porque comienza con 0x ya hay que quitar eso pues por eso no me gusta hacerlo por ahí en medio me gusta hacerlo fuera porque luego tienes que estar aquí haciendo el split no sé qué no sé cuánto o coger el tercero ¿no? sería puedes hacerlo arriba antes de temporal short poner temporal append igual temporal append entre entre cochetes cuadrados dos dos puntos y ya le quitar los dos primero ahí también lo puedes hacer donde estás para quitarle no tienes que hacerlo fuera me parece a ver vamos a probar es que cuando lo ponemos todos cada uno va a dar una opinión al final lo que se hace es un conflicto y un lío ¿no? un poco porque ya tampoco yo pienso con claridad no sé ni a veces ni lo que estoy haciendo entonces a ver bueno así vamos aprendiendo unos de otros a ver es que este de aquí yo lo quitaría o sea para que no quiero que me muestren aquí ya y ya me quito luego de de splitear y porque luego también se puede hacer un split en vez de saltar sí pero el de la pen el de ese que acabas de quitar lo tienes que dejar porque si no la A no te la va a sumar o sea no te la va a tratar como una cadena exactamente sí que verdad vale pues mira pues hacemos un split y ya está lo que pasa es que lo que pasa es que luego nos dejo un array con 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 lo otro o sea aquí lo que pasa es que mira ahora este podemos poner el split ¿no? y el split le podemos hacer un parseo de lo que queremos quitar y que lo reemplace por nada entonces esto no tiene que dejar una raíz de las dos cosas temporal short y cogeríamos bueno lo ponemos así pero falta posible o sea es que no quiero que me lo interprete como a este tipo de string le falta el log en term suma a la derecha porque no lo puede interpretar como como integer en suma debe ser un ah ahí sí vete o sea el tmp guión bajo suma 3 tiene que interpretarlo como una ordinar o sea no no ni idea a mí lo que me está devolviendo de aquí si ponemos como era el tipe ¿no? si ponemos el tipe vamos a ver de qué tipo nos devuelve str no pero ahora no se está ah bueno claro lo está pendiendo aquí lo está poniendo el tipo de tipo str no claro es que creo que me equivoco yo antes al ponerlo así en el pib ahora era así entonces ahora cogemos el el 1 y ahí tenemos el valor ya entonces ahora de aquí bueno esto ahora damos split y ahora aquí hacemos bueno este fuera y ahora de aquí le hacemos el era el temporal short pero quitado por el temporal split y cogemos el 0 vale ahora tenemos del 2 bueno que este ya como he dicho si aquí ya lo podemos pasar a a su valor ¿no? ya tenemos parcelado eso vamos a ir probando y así aunque sea un poco más largo pero bueno vamos viendo sobre la mancha ahora le falta que sea el 50 creo así el 50 pero bueno de todas maneras vamos a ver así ahí ahí está el 32 entonces a ese 50 le hemos dicho que tiene que ser el el sort ¿no? o sea era el temporal sort vamos a poner todo por temporal sort temporal sort por 41 vale y vamos primero también vamos de costumbre 115 ahí está el 73 esto es ahora el valor en eso se lo tenemos que quitar a lo que teníamos antes ¿no? que era el temporal happen o sea esto se va a poner pues yo directamente result y el temporal happen el sería el ¿cuántos carácteres tenemos? tenemos 4 ¿no? sería el tercero lo hacemos que sea igual a temporal short y no sé si me lo voy a poner así pero creo que lo va a convertir bien pero si no le ponemos de tipo chr y listo pero creo que no hacía falta esas que pasa que también de versiones de python las cosas cambian entonces una mierda ya uno ya no sabe ni a veces ni qué mierda está haciendo claro bueno lo ponemos así directamente y listo a ver yo creo que así lo va a cambiar a ver temporal happen 3 el temporal happen era antes ¿cuánto tenía? creo que era 3 ¿no? no me acuerdo a ver el length de temporal happen vale está pasando aquí el fallo 6 what the fuck ah claro pues que tiene ya tiene el 0x claro vale pues esto es bueno en vez de quitarle bueno en verdad deberíamos de quitárselo o sea estaría claro sería el temporal split ¿verdad? en vez de el temporal claro sería el temporal split en vez de el temporal split sería el wow eso que es el sota te muteo ahora te si no a ver que he hecho yo esto mal nombre claro porque esto es de tipo y un esa por el esa también de tipo CTR y es ¿sabes qué? no hace falta que se haya decimal volví ¿funciona o no funciona? se te ve buena cara Ricardo sí acabo de comerme unos ñoquis con albóndiga unos ñoquis caseros con malbóndiga está estamos a punto de eliminar somos más lentos que caballo el malo ¿qué pasó? nada porque estamos aquí es decir que estamos en lo último ya en la mira de lo último o sea ahí tenemos el valor ahora tenemos que reemplazar la mayúscula por la S por la S que tenemos aquí ya el SOR lo que no sé por qué no cojones no me deja ahora es porque tenés igual igual ahí ahí dice porcentaje result igual igual tantos iguales me parece dos iguales arriba la que está condimentada bueno aquí está asignando y aquí está en el índice en el índice 4 lo que quiero es cambiar el valor sí pero split de 4 ¿qué es? claro no es que tiene claro es que tiene 3 4 no tiene o sea es que yo también parezco claro tiene 3 o sea estoy diendo el índice obviamente bueno sí porque es que siempre lo típico ¿no? de empezar a 0 empezar a a 1 siempre el puto rollo de lo mismo pero bueno what the fuck porque no le gusta porque no le gusta el result igual igual todo en la misma línea dos iguales me parece aparte el tema el print de 3 es igual el print de 3 el print de 3 es la mayúscula lo que quiero es cambiar la mayúscula por pero bueno también puede coger los tres primeros del otro y luego copiar sacarle el result el result del principio sácaselo pone así el print de 3 sí claro a ver si te tiraron el result no lo hagas el print pone el print de 3 así así como está no le gusta ah porque no le gusta no podés no podés cambiarle porque es un string no te deja cambiarle las strings son inmutables en python no te deja cambiarle así nomás la asignación tenés que poner split de 2 de 0 a 2 y más lo otro o sea poner o sea poner result poner result igual como ahora sí poner result igual tempo split de 0 de 2 puntitos sería de 2 puntitos para coger los indicios donde querés coger sería hasta 2 más y lo otro más el carácter que sigue más el carácter que querés ponerle el char lo que te estaba ahí más pero de más o igual no más para que tenga ese string más la otra ya ya aquí lo que coger es contenido de aquí a aquí de ahí a ahí le va a sumar el carácter que le falta digo yo vamos a ver bueno si lo dice el maestro ya está nos falta es de 0 a 3 de 0 a 3 ahí ahora sí si no viene el maestro ahí está 28 a ese ahora sí porque en python las strings son inmutables o sea que tenés que hacer lo que me acordaba yo de eso no te deja asignar directo en la string así ahí está saca 28 a ese y proba con otro a ver proba con otro poné otro nombre a ver Josecito a ver si funciona a ver si resulta que no funciona hacemos todo de nuevo tiene que ser más de 6 el manco cojo a ver manco cojo que no hombre vale 28 4 ese ahí está muy bien vale pues yo me tengo que ir yo para que trabaje no si es que lo que pasa es que como tengo tantas cosas y al final últimamente estoy un montón de tiempo sin programas y sin nada ya no me acuerdo de nada mi memoria tampoco ah pero está bien uno va probando y nada sale como chorizo las cosas la gente piensa que te sale de primera y que no te equivocas corregís claro y ahí realmente es donde aprende ah si por eso estos videos están buenos la gente ve que nadie le sale todo así de pone todo perfecto y no se equivoca se fija corrige esa es la forma de trabajar bueno ahora quien más dijo alguien más quiere hacer otro que no sea tárraga o le damos a tárraga nomás el que falta venga que saca alguno venga Ringo no quiere hacer alguno vamos Ringo que tiene el Ringo tenía hecho ¿cuáles han hecho ya? ¿cuáles han hecho ya? es el choteado y el básico falta el oculto por ejemplo el oculto yo le estuve dando le estuve dando pero no no logré hacer que bueno mejor ayuda mejor ayuda que va a tener con Ricardo y con nosotros no va a tener bueno si no tárraga que haga no sé cuál quiere hacer el oculto no no es que es muy largo el 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 petit el petit el petit el petit no sé si queréis saco el petit ¿cuáles tenés? ¿cuáles son los que puedes hacer? el fibonacci que es muy conchito ah el fibonacci ese estaba lindo también hacete el fibonacci que ese estaba lindo claro han dicho que íbamos a entrar el fibonacci creo ¿no? ha dicho sí hacete ese dejamos el petit para la semana que viene y listo te paso te paso te paso la fin hacemos el petit la semana que viene a ver espera ¿se ve la pantalla? el fibonacci estaba divertido sí se está viendo ahí se está apareciendo se ve la pantalla ¿no? está en eso no todavía no se ve está en pez por ahí tarda espera espera ya te diré ya te diré la fin prueba otra vez no no se está compartiendo poné de vuelta compartir no se está compartiendo poné de vuelta compartir la pantalla se está la de a ver no sale tenés que elegir una a ver compartir pantalla pantalla es que me se me ha hecho esto un lío vale ¿se ve? ahí está ahí está vale pues vamos al fibonacci será divertido también nadie lo quiere hacer pero está bueno lo descomprimo lo tenemos aquí 32 bits sin empacar vale perfecto pues nada lo abrimos puede haber en el futuro una DLL empacada el futuro el futuro puede venir cualquier cosa en este utilizo una DLL pero sin empacar pero sin empacar está la DLL empacada vale y en este están los símbolos en el Excel pero no de la DLL tampoco me hicieron farta yo creo bueno te das cuenta con las funciones con los nombres pero no lo tienes está bueno vale de mangler names a ver es que con los con lo del zoom no veo nada a ver por aquí vale pues nos vamos al mail que ya estábamos en él a ver aquí hace un montón entra a ver te pide un número ahora si no lo ejecutamos y lo vemos nos muestra el número que entramos y aquí hay un bucle donde va utilizando funciones de la de la DLL según vi lo voy a explicar así un poco por encima porque no me acuerdo de casi nada vale y aquí nos va secando una salida genial me dejaste loco tenemos que llegar aquí vale tiene que valer uno tiene que valer uno la salida de este call vale vale podríamos ir ya me acuerdo más o menos de como era pero lo vamos a a druguear vale y por aquí pues nada no llegamos a ningún sitio no tiene frey churro si no está complicado como plomero de titán del titán del titánic falta del titánic plomero del titánic porque no debe no debe entrar porque te cortan no entra como plomero del tinali titánic jejeje vale pues casi que lo que nos va a secar es este call pero vamos a vamos a ver lo que hace a ver ponemos un puedes correrlo primero una vez suelto para ver más o menos que imprime una vez fuera del debugger sin cerrar ese minimizalo vamos a correrlo aquí para ver qué es lo que hace creo que se llama más 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 vale nos pide un número entra entra del 2 para verlo claro ¿cómo? que le entres el 2 para ver lo que hace claro 2 si un 2 nada más vale si le metemos cualquiera nos va a salir igual así ve bien qué operaciones hace ve bien lo que va haciendo la serie de Fibonacci creo que bueno es la serie de Fibonacci empieza 2 2 suma estos 2 4 suma estos 2 6 suma estos 2 10 suma estos 2 cada cada número es la suma de los dos anteriores vale entonces nos llega nos saca el 6 en la quinta iteración y nos dice 16 y nada nos manda a free churros o a o al titano o arreglar al titano sí vale pues qué humor qué humor que tiene que hacer estos ejercicios pues pues si lo traceamos vamos a ver prácticamente eso ya me voy acordando algo más con el break ponía anda traceando no hay problema vale pues nada lo lanzamos vale pues vamos vieron vieron que comía en 15 minutos no ñoqui con albóndiga entra un número aquí nos va a pedir el zinc ahí está el zinc no debería aquí nos pide el número metemos cualquiera que metamos nos va a calcular la sucesión igual 45 vale metemos seguimos en traste lo muestro ahí está number ponerle ponerle mouse encima para que se vea que ahí está el 45 en el number aquí en number 2D que supongo que sea 45 igual se puede ir y hacerle click sí vale seguimos por aquí creo que salía entre este 45 vale y estos son supongo que iré inicializando cosas de las de las funciones que utiliza después vale esto es un bucle según se puede ver aquí que nos debe estar de ir calculando los números de la sucesión vale vamos a pasar una iteración al bucle vale primero el 45 segunda el 45 claro está 45 más 0 45 la tercera tiene que darnos la suma de los dos anteriores 90 135 vale 90 más 40 135 siempre es la suma de los dos últimos le ponen aquí y llegamos hasta aquí eso no necesitas te digo para uno ya que aprende no necesitas ponerle el break apretas el cursor y apretas F4 y vas hasta donde está el cursor ah sí justo sí esa sí que la sabía bueno yo no comento por vos es por lo que estás mirando que por ahí no saben y por ahí vos lo sabés pero otros no lo saben sí pues nada sigo con F8 salida 360 vale vale y estamos en el check vale pues vamos a meternos al check creo que apretar apretar la C no no porque todavía no entraste estás en el IP sí estoy estoy justo dentro F7 tenés que apretar vale F7 ahí está vale pues aquí está el intrínculo de la cuestión comparo con 13.550 ¿qué compara? meto ¿qué compara? se supone que o sea esto es nuestra salida que nuestra salida de A360 la comparo con esto si no es igual chao si no es igual chao y si es igual vale sí es que aquí me lío un poco es el 13.550 bueno anota el número ese por lo tanto la salida tiene que ser 13.550 en EXA en EXA 13.550 vale pues vamos a 79.184 vale pues la sucesión de esta sucesión de aquí nos tiene que dar 79.184 en decimal vale pues vamos a hacernos un escrito un ejecutable que nos calcule la sucesión ¿cómo lo hice? pues hay quienes lo hicieron brute forceando y hay quienes lo hicieron calculando ¿se puede hacer de la dos formas? por fuerza bruta se podría decir por eso brute forceando bruta 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 calcule todas las opciones pues nada desde 1 desde 1 hasta 10.000 empezando por 1 hasta 10.000 calculo desde ese número o sea los igualo hasta que me dé el 79.184 igual se puede calcular también con fórmula sí pero es más molesto la cabeza no quiere trabajar es lo que hice yo lo que hizo Juan Juan hizo sí vale pues yo utilicé el triángulo de Pitágoras y cogí 4 y me sale 1 3 3 1 me da 8 entonces dividí el número ese por 8 y te da el numerito que sí pues me acabas de no estoy yo a estas horas de la tarde para tanto olivo exactamente te da ese número el 98 98 pues nada pues vemos que el número es 98 98 igual felicitaciones para todos los que lo resolvieron todas las formas y Juan también que lo hizo con fórmula y el que lo hizo pero usted forzando también porque también está bueno todas son soluciones bueno sí pues nada pues nada lo probamos 98 98 ahí está yo tuve un lío al principio porque lo dividía por 8 pero era 1300 1300 1000 13.550 lo dividía y claro no ese número dividido por 8 no te da un entero se sale goma y después ya el resultado no vale pues nada pues este era el fibonacci al final era muy fácil cierto no haberle explicado mejor pero vamos es tracearlo es irlo siguiendo que compara con 13.550 si es igual nos sacará nos sacará bueno yo me guié mucho por el nombre del del ex al poner fibonacci digo ya está ya la he liado aquí sí claro pero es para que la gente se divierta tampoco era buscada por eso es nivel 1 no le pusimos nivel a este pero no era un nivel difícil sí por ahí hay algún algún usuario del grupo que ha dicho que no entendía muy bien cómo hacía el el crack y eso esta semana sacaré algún wayback para que para que se explique me explique un poco mejor en en él porque aquí entre que voy rápido y los nervios pues al final me salto la mitad de las cosas sí igual se puede hacer con una ecuación porque uno dice bueno qué número ingresaste primero le sumas a sí mismo después le sumas el resultado al anterior y lo vas sumando consigo mismo y al final te va a dar o sea te da 8x por eso te da 8x pues a ver te comparto bueno alguien más quiere hacer alguno o terminamos acá y dejamos para la semana que viene como quieran yo llevo todo durante el video pero tú seguramente lleves bastante bastante más como quieran yo no tengo problemas o sea si quieren hacer alguien quiere hacer el petit o intentarlo venga pues a ver si se anima alguien vamos que son siempre los mismos vamos está tocado de 1 al 10 pum el 7 está tocado queda queda el petit y queda el oculto te pasa un anfitrión Ricardo bueno si no lo dejamos para la semana que viene total le vamos a agregar para hoy mañana agregamos algún ejercicio más y estos dos que quedaron así tenemos tres para la semana que viene los dos que quedaron y alguno más y alguno más que vamos a agregar mañana seguramente alguno Ricardo el petit no nos va a traer problemas legales no ¿por qué? no no sé no 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 ¿por qué? si es es gratis se puede bajar gratis para comprimir ¿qué versión? ¿qué versión es? la 2.4 la que se baja la última se baja de internet y te deja comprimir o sea yo usé el que se baja de internet o sea es legal no es que te lo cobran ni nada es legal en la misma página de petit te sale te download y lo bajé y lo comprimí no hice nada nada ilegal así que bueno bueno entonces dejamos los dos que quedan y agregamos algunos mañana seguramente voy a como es a programar algunos más para la semana que viene y bueno por eso ya hicimos dos horas así que la pasamos bastante bien muy bien y espero que la semana que viene volvamos y si no cuando podamos ¿eh? sí sí la semana que viene es que ¿sabes qué pasa? que si por Zoom ahora la programo para la semana que viene tenemos más tiempo para estar juntos en la llamada o sea yo la dejo programada ya y para la semana que viene listo la semana que viene después vemos pero de movida empezamos pensando que es la semana que viene bueno entonces nos vemos la semana que viene y los que lo grabamos no lo borre nada hasta que estemos seguros que alguno salió por lo menos bien entero exactamente como siempre se suben todos los vídeos al grupo y el que mejor quede claro porque por ahí dicen ah sí bueno todos lo están grabando y resulta que bueno y a mí me falló y a mí me falló y a mí me falló y resulta que nadie al final lo tiene ahora lo subimos todos al grupo y listo bueno mucho gusto y la verdad que la paso muy bien con todos grande señores grande chao nos vemos la semana que viene chao 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 gente adiós chao chao